Yo queriendo que me bailes, luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime beba fecha y ahorita pasa a buscar yo le digo donde los demás tú sabes que me confío Yo confío Yo te llevo de champán de las copas al brindar pero solo escucha como la de mi corazón cuando ve ese cuerpo el caparate El traje combina con la merced de granate no hay otra forma que ellos traten Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo gemido Que ya no quiero nada que no seas contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no seas contigo Dale huecha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje y sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa El sábado teteo el domingo misa estoy a ver si me garantizas que te me pegas como quien graba con visa y vi salir a las amigas del party Y ella se quedó mirándonos a los ojos no al reloj Y nos fuimos en el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una empezamos la una Y con la nota rapido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que ya no quiero nada que no sea contigo Que ya no quiero nada que no sea contigo Que tal como estamos listos para el día de hoy o no Ostras no había escuchado canciones en portugués la verdad Ojo Zila muchísimas gracias A ver hola buenas Quisiera hacerte una pregunta El jueves que será el torneo de Goldfit También habrá QSMP o se pasará directamente al sábado Vaya vaya No el jueves hay torneo de Goldfit Y el viernes tengo una boda Y el sábado tampoco podré hacer Así que la respuesta es habrá QSMP el domingo Eh... Con alguien Ah, Eusi tu pego Es verdad, esa canción sí que me suena El domingo habrá El domingo habrá QSMP Con... Confío No preguntéis más por favor, eh Que el mundo me gusta mucho Me gusta mucho lo que es las preguntitas Ya está, ya os he dicho demasiado Eh... Ojo Brian, muchísimas gracias Un besito más por aquí Dice Brian Muchas gracias, crack También a quien ha sido A Jonathan y a Valery Valery, muchas gracias Te mandamos un beso en la boca del abuelo Con alguien Con alguien A ver, que no O sea, bueno, ya veremos Ya veremos Pero... Eu confío Ay, chicos Tenemos que entrar No he entrado Iba a entrar a chambear Un poco fuera de cámara Pero he dicho el qué Si... Si es que tengo que chambear En realidad no hay mucho que chambear Eh... Quería haber hecho un poquito más bonita la mina Pero he dicho para qué en realidad Y... Quería haber... Eh... Explora... Bueno, haber hecho algo mejor En la parte de arriba del todo Pero claro, digo Que es que qué voy a construir yo Si es que ya tiene la gente Eh... Casas Y casas Y casas ¿Sabes? La de chambear no me la sé, ¿no? La verdad que no La de chambear no me la sé nada Muchas gracias, Diego Brian Con la primera Vuelve a jugar al Ranch Simulator Hay un montón de cosas nuevas Interesantes Eh... Sunkenland Eh... En Sunkenland vienen muy bien Hoy es mi cumple ¿Cómo? Muy... Cosas muy juntas, eh, Diego Felicidades Se muestra también a Abby Off Que ha regalado una membresía Y... A ver Al Ranch Simulator Que es un juego que yo jugaba con Fargan Hace algún tiempo Eh... Estamos esperando que haga muchas actualizaciones Para luego jugar Ahora estamos jugando a Sunkenland Que mañana habrá Eh... Directo de Sunkenland De mejor juego del año Para que no sepas Sunkenland es el mejor juego del año que hay Así que mañana Mañana jugaremos Eh... Pasado mañana Es decir El jueves es torneo de Goldfit Que ya tenemos a la gente Bueno, no confirmada Pero ya os habéis Dije alguna gente Y va a estar guay La verdad Va a estar... Tengo que sé Mucha gente de... De Latam Bastante gente De hecho Eh... ¿Quién me ha dicho? Hay alguien de QS... Hay bastantes... Bueno, algunos de QSMP Pero que hablan español Eh... Y ya está Y el torneo A ver, es la primera vez que hago un torneo La verdad que... Parece tontería, eh Pero... Ostras Eh... Es trabajo organizar todo Luego que salga bien Que no se líe O sea, son tantas cosas que No me quiero ni imaginar Eh... Montar Eh... Un torneo presencial O... O algo así presencial La verdad que ahí Te da... Te da algo La verdad Muchas gracias Jesús Daniel Gracias también a Jordi Porque claro Por poderse puede hacer un torneo De Goldfit físico ¿Sabes? En plan... Jugando al Golf Que puede estar muy guay Pero claro Ya tienes que mover a todo el mundo Ya es una demencia La verdad Hoy tengo que prepararle La... Sí, tengo que prepararle La comida a... Eh... A Tubo Que me pegó una paliza El último día En el... En el directo de... De QSMP La verdad Y... Fue duro, eh Le voy a dar un buen plátano Al señor Tubo La verdad Eh... ¿Por qué no quieres chambear? Es que... O sea, a mí me pasa una cosa Con... Con... Con Minecraft Y es que me gusta Minecraft Cuando hay mods Porque hay muchas cosas Por hacer De hecho Ostras Voy a mirar a ver Si me han dicho algo De los mods Que yo dije Porque igual hay actualización Y hay mods nuevos No sé Lo dudo Yo hablé con... A ver Voy a preguntar Hola ¿Os gusta? Le he preguntado Porque yo les pasé varios mods Y esto hace un montón de días Hace cuatro días Y no me han contestado Ni en plan Ni sí Ni no Algún mod así De trampas Y tal La verdad Me gusta porque La gente No le... O sea Como que la gente No le molesta El tema de las trampas Y tampoco se la... O sea Es decir Cada vez que pongan una trampa Caen Así que Tuvo encontró Un mod de minas ¿Qué mod de minas? Sí, claro O sea Si vosotros me decís Que me ponga a chambear ¿Qué queréis? Que baje a la mina Cuando la gente Está literalmente Con lo más chetado Con protección Al 20.000 y demás ¿Qué queréis? Que me baje yo a la mina A coger iron En mi... Con mi pico de... Pocho y demás ¿Sabes? Ojo Muchas gracias Franco Tarasmonte Muchas gracias Crack Casi mueren los huevos No pueden morir los huevos Está bien creativo, ¿no? Muchas gracias Marcia A 46 meses Claro que sí Muchas gracias ¿Queréis que baje a la mina A picar? Te veo desde hace más de 10 años Ojo Y mi hijo es miembro desde julio Ojo Muchas gracias Alex Crack Muchas, muchas gracias Te veo desde hace más de 10 años Y mi hijo es miembro Madre mía Pues muchas gracias Los huevos no están en creativo Si pueden morir Ostras Pues ahora tengo ganas de matar un huevo Hombre Angie Muchas gracias Muchas gracias Angie Pues vamos a preparar una trampa para los huevos ¿Cuánta dinamita tengo que poner para que muera un huevo? Ponemos trampas A ver, yo pongo trampas Luego ahí que caiga quien quiera ¿Sabes? Uy, perdón Uy, perdón Así se está Luego ahí ya que caiga quien Quien quiera caer ¿Sabéis lo que os digo? Es decir, ahí ya cada uno Si alguien tiene la mala suerte De caer en En una trampa Ahí está ¿Esta quién está? QSMP Ese y Ramón Vale Pues Ramón puede caer Ramón es el hijo ¿De quién era el hijo de Ramón? Fulis ¿Fulis habla español? Ah, es que ya no me entero de nada Hello Everyone The fit Ah, fit me cae bastante bien La verdad, eh Fit me cae bastante, bastante bien Vale, el último día Recuperé esto, ¿verdad? Lo del proyector para hacer trampas ¿Qué me haría falta? Una trampa ¿Vale? Una lámpara de redstone Vale, me hace falta iron Y, ah, y piedra luminosa Uff Lo de la piedra luminosa Sí que nos va a faltar, eh La piedra luminosa Lo tenemos Tenemos para hacer Otro proyector más Por si queremos hacer más trampas Pero Después de esto Se acabó lo que se daba, eh Me haría falta también Un poquito de iron Pero bueno Como os gusta que vaya la mina por iron Pues vamos a ir a la mina por iron Y con esto podemos hacer Hacernos otro proyector Y con otro proyector Ahí ya sí que estaremos Estaremos bien Estaremos chilling ¿El desayuno de tubo? Ahora voy, ahora voy Ahora voy a darle Desayuno a tubo Estos, no me dejáis Ni entrar, macho Venga, vamos para arriba A darle Bueno, espérate Pero no, porque tengo Dos plátanos Y tendría que plantarlo Primero Creo que el crafteo Era algo tal que Así No A ver Un hacha Talamos esto Si no quieres construir Dirá a Fulis Que construya ¿A Fulis le gusta construir? Pero claro ¿Cómo le puedo pagar yo a Fulis? Esta es la gran pregunta Fulis que hablaba de ver si inglés, ¿no? Yo creo que a ese chico Yo no lo conozco Este era el marido de Vegetta Vale A la me acaba de venir a la cabeza Vale El brote de plátanos Use this to get hearts Vale Perfecto Hearts Vale Vale Habla un poco español Le encanta construir Con una foto de Vegetta sin camiseta Si lo pagas ¿Qué edad tiene Fulis? ¿Qué edad tiene Fulis exactamente? O sea, es decir Eh... Aprox Bueno, aprox no O sea Concretamente ¿Qué edad tiene? Esta... Le puedo... Si le echo uno contra uno Lo mato 24 Si le echo uno contra uno Le mato Porque la última vez Me gana un niño de... Me gana un niño de 18 años En un PvP De hecho probablemente Estoy pensando Creo que no gano a nadie En un PvP No he hecho un PvP en mi vida No le ganas No le ganas Si practicas Si... Si, bueno, pero... Se viene otro PvP Se viene otro PvP Contra Fulis No voy a hacer PvP Chicos ¿No veis que... No veis que siempre cago en PvP Me sale mal No quiero que me salga mal Ya más PvP No, es bueno... Ah, o sea Construye bien Hace buen PvP O sea, este niño que Duerme o no duerme Eu no confío Genial Eu confío Pero ¿Cómo puede ser bueno Construyendo y bueno Paleando? O sea, no se puede... Dios no te puede dar Dos cosas buenas O si te da bien una cosa Te da bien la otra No entiendo nada Aparte, está guapo Si está guapo ya, pues... Apaga y vámonos No le pongo cara, eh La verdad Increíble, tío Todo el mundo en... Aquí Todo el mundo son El Jesucristo Todo el mundo son Los mejores constructores Los mejores del PvP Los mejores... Contando historias Los mejores de los mejores Básicamente sí Contra a Maxi ¿A quién? Vale, vamos a ser más sencillos ¿A quién de los que están conectados Creéis que gano? ¿Al Hugo lo gano? ¿Al Ramón? ¿Al Ramón lo gano? Ojo a ustedes Orangic Oye, Orangic ¿Cómo estábias, crack? Hacen el servidor Todo lo que te haga feliz A nadie ganas Vale, ¿Creéis que sería buena idea Que no haga nunca más Un combate contra nadie? O sea, ¿Creéis que es buena idea Que no haga más PvP? Sí Genial Fulis es un poco bobito Vale, hazle Digo, hazle moderador A Quackity lo ganas Eso es verdad, eh Aunque Quackity es el dueño de los servidores Seguramente Hará trampas de algo Eh, va a haber un torneo de PvP Dijo Forever que... Ah, el presidente de Brasil Dice que... Va a haber torneo de PvP Vale Ostras, que me quedo sin pico Yo no voy sobrado Sobrado, eh Con los picos Quackity, sí También le sale... Mira También le sale al PvP Quackity Nada, ya lo que me faltaba ¿Sí o es mentira? ¿Quackity le sale al PvP? Oye, solo tengo un diamante Porque fliparía Ah, no Es mentira Solo un poquito Vale, vale, vale Pues nada Ya veremos Ya veremos con quién nos podemos Eh... Golpear Le quiero pegar una putisa a alguien Te quiero destrozar Eh... Y roca Y andesita Y esto Lo mejor es tener aquí al lado la mina Eh, o sea Esto es espectacular Con Vegetta Yo creo que Vegetta tampoco ha hecho mucho PvP La verdad Estamos igual de pelados Aunque Vegetta ha jugado bastante Eh, a los juegos de... ¿Qué juega Vegetta? No, no He escuchado... No, no, no He vivido demasiado tiempo con Vegetta Y he escuchado puñetazos en la mesa Grabando... Grabando juegos... Vídeos de Minecraft 2B Creo que estamos igual de fastidiados La verdad He vivido demasiado tiempo A mí no me engaña Nooo Tubo, nooo 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 Tubo Banana For you With a delicious banana Voy a ponerle Delicious Banana No sé si se escribe así pero Listo Oh, diamante Ah no, me saqué el diamante Ya hacía yo que esas alturas Vale, necesitamos un poquito más de iron Para hacernos este reforzado y listo Night, te quiero mucho Comparto con el resto de que hagas lo que te diviertes Y no hagas caso a los bobitos del chat Muchas gracias Fiorella Hagan pelea en el ring Pero bueno, ¿cómo queréis combate, eh? Eh... A ver A ver A ver ¿Qué es lo que más me gusta a mí de Minecraft? O sea, a mí me hubiese gustado en realidad haber empezado QSMP Cuando empezó QSMP Porque ahí miro que me gusta Me pasa un poco como con el arc, ¿no? Lo que me gusta de Minecraft es jugarlo Y... Y hasta me gusta O sea No me gusta tanto la parte de rolear Es cierto que ahora mismo Pues estoy a gusto Porque no estoy roleando O sea, no estoy roleando O sí Lo que estoy haciendo es rolear No, ¿verdad? Yo no estoy roleando en QSMP Bueno, vosotros me diréis ¿Un poco? ¿Un poco de qué? No No, ¿ves? A mí me gusta picar Sí, a mí me gusta picar, la verdad Es lo que más feliz me puedo hacer en Minecraft Picar No, no estoy roleando Estoy jugando normal Y me están enseñando cositas Un poco... Es verdad Un poquito de roleo Pero no es roleo en realidad O sea Por ejemplo El otro día con Roger En el... En el psicólogo No era nada Es decir No estaba roleando nada Estaba diciendo la verdad Que me da miedo las arañas No es rolear Es disfrutar Exacto Yo estoy disfrutón Yo estoy disfrutón Creo yo El diamante está abajo Ya no, ya Pero diamante no necesito Necesito iron De hecho no sé qué hago Es que parece que sea Mi primer día de Minecraft, tío Vamos a hacer un poco De trayardeo, ¿no? Y vamos a ver Dónde está el... El iron Digo yo Vale Vale, capitas por aquí Vale, aquí hay una mina Aquí hay una mina del carajo Entonces vamos a crear aquí un waypoint Y vamos a llamarle Minote Bueno, me he confundido Lo he llamado Inote Entonces sabemos que A literalmente 100 metros Tenemos una pedazo de mina De tres pares de narices Entonces vamos a aprovecharla, ¿no? Digo yo El pique con tubo es real No, no Yo ahora con tubo Solo cariño, ¿eh? A mí no me metáis en cosas raras Yo con tubo Verdad, ¿eh? Ya me llevo bien Yo de verdad, ¿eh? O sea, no No me hagáis cosas raras Yo con tubo me llevo bien Antes lo odiaba Pero después de la pelea Yo dije que iba Íbamos a Él como decía Squash the beef No sé qué significa Pero es como Terminar el beef, ¿no? La pelea Tuvo en su hijo El título entonces No es roleo Es verdad, ¿eh? El título entonces Ahí me habéis pillado El título no es roleo El título es un poco de De clickbait Pero yo estoy abierto A cualquier cosa La verdad No os voy a engañar Yo Si se dan las circunstancias Pues Estoy en el objetivo Y cuanto más rico sea La persona en cuestión Mejor La verdad ¿Cómo? No, yo no me escondo Yo busco un Sugar Daddy Alguien que me Equipe para poder ir A las mazmorras Y no me maten Esas cositas No me escondo No me escondo, ¿eh? Acá ha salido Acá ha salido No, no Tú ya no te vas Estoy inmortal, ¿eh? Pero Willy Cae en el clickbait ¿Clipbait? No se nos escribe, ¿eh? Es click De clicar Click Y bait ¡Oh! Diamante Madre mía Pero Willy Si No sé quién Tiene una granja De diamante Pues mira Yo tengo aquí Cinco diamantes Venga Seis diamantes Chupadme un huevo ¡Vamos! Mal diamante Pero bueno Pero bueno Wow Pues ocho diamantes Fíjate tú que contento me pongo Y lo que más contento me pongo Es que tengo ya esto Para poder hacerme Otro Proyector Y poder hacer trampas Cerca de casa Cerca de quién Debería de hacer Ya sé a quién Le voy a poner una mina Una trampa Voy a ir a casa De alguien Y le voy a poner Una trampita Y creo que va a ser A casa de ¿A casa de quién Podría ponerle Una minita? Bueno Una mina no Una trampa Para que caiga Y muera O sea Yo no me ando Con tonterías A tubo No Tubo es mi amigo De verdad Iron Iron no tiene nada Pero ¿Qué me decís Del tal Fulis? Ese sí Que me cae mal Roger no Porque Roger Estará viendo el directo El Ratatopo Ahora está en su casa Y riendose Me ha pillado Me ha pillado Pero Roger Sabemos que estás aquí Que es un poco Toporrata Igual que Quackity No, no Saludos a Roger Pero Pero A ver Mira Fit me cae bien Tubo No puedo hacerle nada Y está Fulis Y encima vive al lado mío Pues lo siento Fulis Eh Ya está Roger está Roger está siempre Roger está siempre Ojo Para Dishana Muchísimas gracias Regalado 5 Me presión Muchas gracias Muchísimas gracias ¿A quién les ha caído? Que no les he visto A elote Toile Elotes A elotes No porque Porque me puede destrozar En realidad Cualquiera De hecho Fulis te puede ayudar Con tu casa Ya Pero Yo no voy a decir Que has puesto la mina ¿Sabes? Pero Yo soy así O sea Yo te pido un favor Y luego te pongo una mina Mina en casa de Vegetta Ostras Preparar una mina Para cuando Vegetta Me enseñe su casa Puede estar muy bien La verdad Puede estar muy divertido De hecho Claro Lo malo es Que de aquí A Ostras He liqueado No he liqueado nada No he liqueado nada No he liqueado nada El día que entre Vegetta Si es que entra algún día Pues Pues entonces Ahí Será Será un buen momento Puedo poner la mina De hecho A Vegetta Y ya el día que entre Si es que entra algún día Pues ahí está Fulis Is stuck In your house ¿Cómo? Vale chicos Aquí estamos en la zona Espero que haya diamantes Por Vamos Invita a Fargan Es verdad que con Fargan Me lo pasaba muy bien yo ¿Eh? ¿Y Luzu? ¿Luzu? ¿Por qué no entra Luzu? Willy Holland ¿Qué pasa con Luzu? Que Vegetta no va a entrar A mí por lo menos No me ha dicho nada Ostras Tú Yo pensaba que aquí va a haber Iron Y no hay nada O si que hay Iron Y la gente como son de ricos ¿Eh? Ricos y poderosos Vale Yo solo necesito Iron No vengo a por nada más La verdad Está en Costa Rica Con los polibris Sí Eso no sea un ascensor ¿No? Ah no Es hormigón Que pena Vale pues me quedo con esto un momento Porque voy a utilizarlo para subir hasta aquí arriba Y quedarme con todo el Iron Para poder hacerme los proyectores Eh Eso Y Luzu ¿Qué pasó con Luzu? 27 minutos y ya soltaste el secreto ¿Qué secreto? Yo no he soltado ningún secreto ¿Eh? Vale ¿Alguien puede decir qué secreto? He liqueado por favor Que es que no entiendo nada Y moderadora Si veis que alguien pone algo Le baneáis Por el lado El horario y la velada no entro ¿Pero qué horario? Ni que nada Pero puedo entrar a la hora que sea Es verdad que el horario Cuando se es padre Es duro este horario Este horario Este horario es duro Por ejemplo otro día Os acordáis que el domingo Que hoy es martes ¿no? Es martes Pues el domingo Claro yo me quedé hasta las 12 de la noche Luego después de hacer directo No te puedes meter en la cama y dormir O sea es como hacer una maratón Y terminar la maratón Y meterte en la cama Pues ¡Dios! Pues no puedes O sea tienes que esperar un rato Entonces me fui a dormir Como a las 12.40 O una más o menos de la mañana Y yo tenía que despertar a las 6 Tenía que irme a Barcelona Y volver el mismo día Es decir son como unas 6 horas de coche Y acabé destrozado Mañana igual Mañana yo O sea al final Tienes que llevar a María al cole O sea Al final hay como muchas cosas Que Que yo me tengo que despertar a las 7 Y yo me voy a dormir a las A la 1 ¿Sabes? Entonces al final Es un horario que No te lo puedes permitir Mucho tiempo ¿Sabes? Yo no sé cuando tiempo Voy a seguir con este horario La verdad O sea yo os lo aviso Que esto no No va a ser eterno Apreciarlo mientras dure Porque esto no va a ser eterno No puede ser eterno Luz de entrada Pero ya veces en la madrugada Pues entonces que entre Le voy a escribir La lista de participantes Del torneo ¿Queréis que os la like? Entendible y agradecemos Vale, vale Me alegro A ver La lista de Participantes del torneo A ver Os la puedo decir mañana Realmente Al terminar el directo Os puedo confirmar Todos los participantes ¿Os parece bien? Ahora os puedo decir uno Os puedo decir en plan Que por ejemplo Vegemra es animado Pues ya lo sabíais, ¿no? ¿Quién más? Luzu, Luzu Luzu también Se han elegido gente Algunos bastante tryhards Que yo creo que pueden Pueden ganar Al final el que gana Al final hemos hecho el torneo En vez de que el primero Gane 10.000 euros El primero 6 El segundo 3 Y el tercero 1.000 euros Está bien, ¿no? Para que no gane uno Si de repente alguien es muy bueno Pues claro que no gane Me hubiese gustado en plan Participar a Fargan y a mí Y ver si seríamos capaces De ganar Pero bueno Pero si va a venir gente De lata Además por el horario Les vienen relativamente bien ¿Qué más? Bueno Ya os he ido diciendo mejor Mañana os lo confirmo Mañana os digo Un poco Quien ha sido Quienes son los participantes ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Me cago en la leche Ah, que explota sin más Oye, tengo aspecto Y no hay una espada No, no Oh, pólvora No sé para qué utilizar La pólvora La verdad Vale, pues chicos Yo creo que ya estamos Tenemos bastante iron Esto está justamente Al lado de casa Así que muy amadas Ya sabemos Y nos vamos de aquí Hoy he hecho Por cierto Mi primera clase De De Paddle Si alguno de vosotros Juega Al tenis O algún deporte Os recomiendo Que vayáis a clase Cuanto antes mejor Aunque os dé una pereza increíble Y porque Si no Todo lo que hagáis Desde cero Lo haréis mal Yo por ejemplo Era muy reacio A ir a clases de paddle Bueno, a clases de cualquier cosa En realidad Porque yo aprendo yo solo Es por aquí, ¿verdad? Sí Y Y me ha pasado Que llega un momento En el que Como que no No Como que te estancas ¿No? Y hay veces que Pues fallas Y haces cosas mal Y no sabes por qué Hasta que viene alguien Y dice Oye, mira A mí me ha dicho Oye, es que es normal Que te pase todo esto Y no pases las bolas O falles estas bolas Porque Coge la pala mal ¿Sabes? Con la raqueta la coges mal Y digo Amigo Y me dice Entonces es que es imposible O sea, físicamente No tienes movilidad Y he dicho Amigo Amigo Y muy bien La verdad A mí es que me encanta aprender Entonces La verdad que Súper bien Muy contento Muy contento Listo Ponemos aquí esto Esto Tiramos Y que faltaría Para hacerme Otro de estos Vamos a mirar exactamente El crafteo ahora Vale Necesitamos Para el proyector El bloque de hierro reforzado Esto Y la lámpara de redstone Para esto Necesitamos Cuatro de redstone Lámpara Cuatro Vale Y grafiteito Por aquí Esto aquí Esto aquí Vale Y esto aquí Muy contento Las vidas de los huevos Son ilimitadas ¿Así? Me habían dicho que no ¿Eh? No me engañes ¡Qué asco, tío! No Ah, amigo ¿Y por qué me dices que sí? ¿Por qué viene alguien Y me dice de repente Las vidas de los huevos Son ilimitadas? Banearle Oh, también tengo aquí Más iron Perfecto Y me haría falta No tengo un bloque De iron Por ahí ¿Estamos tan mal de iron? Si estamos tan mal, ¿eh? No lo creas Vale Tenemos Vamos bien Bueno Hacemos esto Para tener otro proyector Y poder tener así Más minitas Vale Vale Pues yo diría Que ya tenemos suficiente ¿No? Ah, vale El panel de cristal Este Vale Esto con esto Con esto Y listo Vale Tenemos dos proyectores Ahora con los proyectores Ya está Podemos hacer las trampas Mientras que no haya otra cosa De ningún otro mod Está bastante bien Para hacer trampas Lo de los proyectores Así que vamos al lío Esto lo voy a tirar Eh, ¿dónde están las prensas? Aquí Perfecto Este, ¿no? Si soy yo O en este juego Diría que siempre es de noche Siempre es de noche En este juego ¿No? Vale Necesito una banana Voy a utilizar los andamios Que acabo de tirar Pues ahora me hacía falta Las noches son largas Siempre es de noche ¿Es verdad? Vale Tengo que cocinarle algo a tubo Y le voy a preparar algo con plátano ¿Qué le puede gustar de plátano? Batido de frutas Ah, no tengo leche Ni hielo Oh, oh Batido de plátano Con hielo Esto puede estar bastante guay Un batido de plátano Puede estar bastante bien Vale Me hace falta hielo ¿Cómo le decías consigo hielo De ese tipo? ¡Oh! Muchas gracias Kevin Cásate con Bad Boy Él cuidó A su hijo solo Y es rico ¿Es padre soltero? Bad Boy Esto de tierra afuera Esto se ordena Padre soltero Y mantiene vivo A su este Pero bueno ¿Y quién era su...? O sea ¿Cómo consiguió tener un hijo? ¿Él solo? Voy a decir ¿Los hijos? ¿Cómo salieron los hijos? Ah, es metagaming Bueno No pasa nada O sea No es algo Súper relevante ¿No? O sea Creo que no es No es un Un drama ¿No? Cristal conectado Ahí la Virgen Qué liada Tú Cristal Todo el cristal Que tengo Es conectado No tengo cristal Tío Necesito frascos Necesito frascos Para hacer el Ah, mira Polvo de hueso Vale Vale Oro Mucho oro Vale Vale ¿Qué más necesito? Eh Un poquito de arena Venga Encontrada Ah, vale Se los tiene para aceptar Madre mía Pues la federación Podría dar más huevos Diría yo ¿No? Nunca compartí una custodia Es que acá en México En las escuelas Te daban un huevito Para que lo cuidaras Y de ahí salió la idea Ah, en México Te daban un huevo Alguien puede explicar Esto del huevo Voy a buscar Esto del huevo En México Hacen cosas raras En México, eh México Escuela Cuidar Huevos Cuidar un huevo En la secundaria No era para enseñarte A ver No era para enseñarte A ser mamá O papá A la mayoría De estudiantes De la secundaria Y preparatoria En México Secundaria Cuando Secundaria Ya son mayores Que son 12 14 años A la mayoría De estudiantes Y habría que cuidarlos Como si fuese Un niño real Es muy conocido Esto Y es de las más longevas Del sistema educativo Del país Vale Estoy viendo fotos No es Un entrenamiento Para ser padres Vale Vale Es para que la gente No se queden Para que los niños No se queden embarazados Ah Es para que no Haya hijos Para que no tengáis hijos Siendo muy jóvenes ¿Esto lo sabíais? ¿O se lo han inventado? Es educación sexual Sí, sí Pues No lo sabía Mira Entonces claro Si te cuesta cuidar De un huevo Imagínate lo que te cuesta Cuidar de un niño Bien jugado ¿Eh? Mexicanos Estáis siempre por delante Bien jugado ¿Eh? Entonces Aquí básicamente Es para que no tengan hijos Ningún miembro Para que nadie tenga hijos reales ¿No? Lloré Cuando me quitaron la custodia De mi huevo Ah, es en toda la TAM Pues está hecho Para que Eso para que Se vea lo que cuesta Cuidar de un huevo Y para que a nadie se le ocurra ¿Qué leche es esto, tío? Y para que pienses que Claro No es buena idea Entonces Tener un Tener un hijo Siendo tan joven No, era para Romper el hielo Entre hispanos y gringos A mí nunca me dieron un huevo Granja de polvos de hueso Necesito hielo ¿Alguien tiene una granja de hielo? En Chile no hacemos eso En Argentina no se hace Son solamente los de México Los raritos Los raritos del huevo Oh, yo necesitaba un cubo ¿Qué estoy viendo, chicos? ¿Qué es esto? 12 semillas Pero esto lo acaban de construir O sea Machine stack Try this button Ok Semillas Pillas hueso abajo Wow Ah, no, si esto es mi mochila Seré tonto Vale, ¿y el polvo de hueso? ¿Y el polvo de hueso? Granja de bloques De polvo de hueso Seguro era para que te hagas responsable Y si te rompía Te podían reprobar la materia Se me hace muy raro que en Latinoamérica digáis Reprobar cuando queréis decir suspender ¿No? O sea, cuando Porque es como Aprobar es que has pasado la materia Y reprobar es como que La has Reprobado O te obligan a reprobar ¿Sabes? Es una palabra que Es la que más Difícil me supone entender En la TAM O sea, me cuesta mucho Porque como que Reprobar me suena positivo Y en realidad es algo malo También se dice Llevar la materia A reprobarla Eso sí Llevar la materia A tener que reprobarla Sí Pasar es aprobar Y reprobar es suspender Claro, repro O sea, sí O sea, para mí es Aprobar Has aprobado Y reprobar Es como que Buah La hice dos veces ¿Sabes? Re es como dos veces ¿No? Dos veces Probar O sea, hay que decir Que no No me O sea, solamente Que a mí me supone Muy difícil Oye ¿Dónde están los bloques? Estoy mirando aquí ¿Dónde están los bloques De hueso, tío? Hola Willy Si intentas Traer tu microactivo Cuando estás acompañado Es solo Desde otras Pop Te ves muy serio Aunque nosotros Debemos reír Desde otras Pop No, pero yo Cuando me río Activo el micrófono, ¿eh? Yo cuando me río Activo el micrófono Eh, mira Aquí está pasando algo Ah Guau Vale, vale, vale Vale, vale Ya está Pues me llevé Cien cuenta De estos Guau Entonces ahora tengo Un plátanos infinitos ¿Esto lo era Para robármelo o no? Aprobar, desaprobar Y reprobar Bueno, es solamente Para esto Era solamente Para que me resultaba Muy difícil Vaya Eh, ¿qué iba a hacer? Yo necesito hielo ¿Hay hielo Por alguna zona? Vamos a preguntar Por aquí Aquí hay hielo Aquí hay hielo Vale, habla de Furroland, ¿no? El sitio de los furros A ver Furresclap En Nicaragua Es dejar las clases Necesitas toque de seda ¿De verdad necesito toque de seda? Es hielo Vale ¿Cómo leches puedo sacar yo Hielo, tío? No hay ninguna forma Que yo pueda Si lo refuerzo Luego no lo puedo Desreforzar Algunos huevos Solo les queda una vida Yo, chicos Si alguien Simula algún huevo Porque yo he puesto una mina ¿Quién es? XX Capibar Gaming Epic 1337 ¿Qué leches ha sonado? ¿No hay que sentir un eructo? ¿Se acaba de comer Arroz? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguien se tiene un eructo? Claro, pero yo no tengo toque de seda Es lo que os quiero decir Yo no tengo toque de seda Es que no he visto rana No he visto que hubiese ninguna rana Por eso me ha sorprendido Chicos, si muere un huevo Me vale un huevo Yo he preguntado Oye, si se muere un huevo Lo siento O sea Me vale un huevo De verdad lo digo Si se muere un huevo Me vale un pito No voy a ir a matar un huevo No voy a ir a ver un huevo Y a pegarle 8 espalazos Pero si se pone un huevo Se murió Vale, encima de esto No era ni hielo Esto es azúcar, ¿no? O sal Ah, no, harina Perdón Pues nada Tuvo ¿Dónde está tuvo? Fulis and tuvo Vale Eh, tengo un frasco, ¿no? ¿Dónde he dejado el frasco? ¿Me he dejado el frasco en casa? ¿Sería bobo? ¿Vo? ¿Vo? Vale, un momento Vale Esto que me va a dar Ah, me da cristal Anda, qué bien ¿Se puede reforzar? Bueno, hay igual O sea, chicos ¿Qué es esto? ¿Hello Kitty o es Minecraft? Porque si es Hello Kitty Me lo decís Yo pongo una mina Si alguien cae Y eres un huevón Y caes en la mina Y moriste Pues moriste Lo siento, bro Ya está O sea, yo lo siento mucho Pero ¿qué hago? No pongo minas Porque hay huevos No sé Cuida mejor Sé mejor, padre Que yo no voy a ir a matar O sea Que ojalá no mate ningún huevo Pero que si se Es decir No voy a dejar de poner una mina Porque haya un huevo ¿No? Es que si no O sea Nadie hace nada Nadie pone Minas Es todo Hola, ¿qué tal? Buenos días Sí Ah, qué guay Hello, hello ¿Qué es esto? ¿Hello Kitty? Porque si eso es Hello Kitty ¡Ostras! Qué susto, tío Tremenda epilepsia No me acordaba de eso Yo me quiero ir de aquí ya Cuarenta segundos Hay misas de crafteo aquí Porque no he parado de hacer misas de crafteo Y perderlas No me habría Exacto No me habría dicho antes que haga lo que yo quiera Pues Ya está Yo voy a poner minas Si alguien cae en una mina Lo siento De verdad, ¿eh? Me sabe fatal Pero Vale, ahora me faltaría solamente un cubo y leche Ay, ay, ay Yo he pasado Me voy a ir a... A mi casa Es muy difícil matar un huevo Mejor Mejor que sea difícil Yo no quiero matar un huevo Yo solo digo que Estras No podemos hacer no sé qué No hagas no sé cuánto Eh... Cuidado con las minas porque tal Y ahora no puedo poner un... No puedo... Esto pues Pues flipo Flipo La verdad es que flipo Eh... Necesito una vaca, tío ¿Hay alguien que tenga vacas? Porque no me parece haber visto a nadie con vacas ¿Alguien tiene vacas? Ah, en el zoo Son los toros ¿Cómo? No hay vacas Son toros ¿Qué? ¿A dónde fui yo? Aquí está el zoo, ¿no? Hacia aquí Vale, creo que sería bastante bien Bueno, sí, voy por aquí Hay toros por todos lados De verdad Tengo que ordeñar a un toro Es literalmente imposible Que me estéis diciendo esto Ciertamente Bueno, en el zoo tendrá que haber vacas, ¿no? ¿Quién mente? Claro El servidor de Quackity Es decir Que perturbado Eh... Tiene solamente Toros en vez de vacas Pero claro No me sorprende Vale Pues allá vamos Vamos a buscar Este da... Este es un mono Nada Vaya madre mía Vaya, vaya Vaya zoo De... 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 De que esto no es ningún zoo ¿Esto qué es? Mapaches No hay No hay A ver He puesto el bote de ahí A ver si alguien hace que sea de día Bueno, pues nada Nadie tiene... O sea, nadie tiene... Esto fuera Vale, vamos entonces a casa de... Eh... ¿Dónde está el dragón? Ostras, estaba bastante lejos, eh El dragóncín Voy a sentarme entonces Y buscar algún toro, tío Me necesito un torito Torito Ojalá me den un huevo, chicos De verdad, eh En la favera hay algunos toros Los brasileños tienen toro Es que me gustaría encontrar Pero es que no he visto ni un animal En todo Minecraft O sea, no... Bueno, una gallina Sí que me ha tenido otro día Una gallina Pero esto quiere decir De que haya toros Mira, un colibrí Otro colibrí Mañana es un... Que es el juego del año ¿Esto qué es? Presidente ¿Esto lo ha hecho el presidente? Madre mía, ¿no? Ojalá, ojalá me den un... Me den un huevo Yo no sé qué tengo que hacer Para... Para que me den un huevo En la favela siempre hay toros Ostras, qué lejos, tío Voy a ir para la calle Y si encuentro de camino un toro Pues genial Si no, pues voy poniendo unas minitas Y listo Róbatelo No puedo hacer teleport, chicos Que... Tiene cooldown Ah, no, ya no Vale, pues voy de momento ¿Dónde era? En la escuela, ¿no? Más o menos Vale, aquí hay toro Me habéis dicho En la favela hay muchos toros ¿Por qué aparecen zorros? Eh, zorros no ¿Toros en esta zona? A ver, si me dan a elegir Entre meter un mod De trampas O tener un huevo Prefiero el mod de trampas Además, si tengo un huevo Tendría que entrar todos los días Pero es verdad que no es justo Que no tengamos huevo Los nuevos que hemos entrado Tendríamos que entrar Con un huevo Debajo del brazo Una gallina, tío Una gallina hay aquí Es que el mismo va a pasar Como salen los enemigos O los bichos Y no hay toros Tío Ah, ¿no hay que entrar todos los días? ¿Suelo entrar tres días? Ah, vale Entonces sí Y puedes entrar Si no, fuera de cámara Nada, no hay toros en la favela Me habéis engañado Pero bien, ¿eh? Me habéis engañado Pero bien Ah, entre los padres Vale, vale Es un toro, ¿es verdad? Es verdad grande, ¿eh? Vale Necesito un poquito de... Un poquito Un poquito De... A ver, ¿dónde están estos dos? ¿Están aquí? Vale Le necesito para allá Ramón necesito... Ramón me había dicho Que era el hijo de... Fit Y de... Y de... ¿Quackity? ¿Badway? Ah, que había un waypoint Es verdad Bueno, voy andando De igual Ah, y de sprint Es verdad Pero sprint Entró dos días Y ya está, ¿no? Entonces, o sea Entra dos días Tiene huevo Y yo que entro Eh... Días y día, ¿no? No tengo nada Pues vale El trozo se llama huevo Eh... Esto se llama Rubius Bridge Rubius tiene puente ¿Por qué Rubius tiene un puente? Sí, Rubius no Rubius no... Ah, me decís que era... Era administrador, ¿no? Madre mía, qué desastre Rubius es un administrador ¿Se llama Willy? No, se llama Milky Sí, está al revés Pidió que lo construyeran Ah, vale Pues nada Rubius de repente dice Ah, pues mira Que me construyan esto Que tenía skin de huevo tortuga Estaría bastante bien, ¿eh? Mira, ha entrado Ha entrado este muchacho No, o sea ¿Por qué? ¿Por qué me sale cuando habla, por ejemplo Fit y demás Me sale O brazo? ¿Por qué es eso? Es decir ¿Qué es? ¿Por qué me sale O bracito? Es un saludo Ah, vale, vale Pues me hace bastante raro Que saluden así La verdad Vale, dice Ah, voy a venir ¿Qué es passing by For tonight? Solo van a pasar un poco, ¿no? Una cabeza y un brazo Vale, voy a darle Lo que tengo que darle A este hombre Al tubo Si déjate correr, claro Ah, que van volando Increíble Increíble Gaming Dice Eh, hay un jugador De Fortnite Jugando en el servidor Capara Capibara Epic Gaming Oye, pues tío Van volando, tío Y yo no tengo un huevo Vale, pues ya está A poner miras Todo el mundo Se acabó Se acabó Nada, es que no puede ser esto Van volando, tú Van volando ¿Qué son capibaras? ¿Qué es going on? I need to fill it again Ok, listen Um, so Mr. Mustard Is, uh Is the capibara That's been actually missing Ok Oh, why don't we go find him Well, that's what I'm trying to do But like the There's been very little clues He's a cool gamer Yeah, Mr. Mustard Was like The first one to join ¿Por qué dice colita? He's the first one to join But he was like My first like Capibara friend Um But He went missing Like almost like Oh, probably like Two months ago Um And And then And what else Um So he's been like Leaving like Memories for me Basically I go on these Like Some things These like Spiritual journeys Where like I follow Oh Hey Willy This is Capibara Gaming Epic 1337XX Hi 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 Capibara My Capibara Wait You hold a banana Yes Because I have to I have to offer A meal A day For Tabo And He He asked for a banana For today Oh Thank you You're a man of honor You're a man of honor Willy I appreciate What's up Hello Welcome back To this epic Minecraft Yeah This Capibara's a gamer He loves Fortnite Ah No Tiene copyright Me cago en su padre La Capibara Que rata Bueno ya está Da igual El otro día también salió copyright De perdidos al río Oh His sisters No No This is the first time Oh Listen There's like There's several of them This is the newest one I believe They're pretty wild Some of them are violent Some of them are peaceful Uh Capibara This one seems to be pretty peaceful He just likes the game It'd be epic Wow Ah Where do they come from That is the question That everyone would like to know Capibara gaming epic Do you have any Specific answer Capibara Like Pégale con la espada Pero porque voy a pegarle Exacto No Eh Who is eating Hello I'm back Sorry I was going to get a sandwich Ah Sandwich Capibara Capibara Only Oh Interestino Capibara Only One ¿Qué significa? ¿Es el rey? Oh Wait Capibara gaming epic Can I try to ask you another question maybe Um Do you guys like Work with like the federation On this island at all Or like Are you You guys Like Is there any sort of like Relationship there Capibara I'd love Cucarucho To meet you What is that? Oh Um The federation is kind of like The people that How would you understand it? Informacion congencial que son las capibaras Pueden saber Imagine if Imagine if Ninja Was in your lobby And threatened to murder you Every time you didn't do what he said That's what the federation is like That is Yeah Sort of like that Actually Do you guys have Ice? Do we have One Ice block Can we use easy anti-cheats To ban them For happy We can see what we can do I don't know We can maybe try to ban the federation But um Ice blocks I actually might have an ice block Um Who is the federation? Capibara gaming epic Oh You don't know much about the federation? Oh No 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 Didn't you love it when that purple cube came to fortnite Does um Does this work? I've won half ice Does that work? Mmm Do you have to have to be regular ice? No It's for a milkshake Capi based Oh milkshake Oh So does that have to be regular ice? Um Um En realidad Foolish Para que te construye una casa Digo Ice Ice I'll retar a foolish A 1 1 1 Capi Capi based Tabu Do you think you win a 1v1 Against the capibara? Oh, absolutamente no. No hay manera. No hay manera. Este hombre parece que es uno de los mejores que lo hagan. ¿Y crees que puedes ganar fácilmente? Sí, probablemente. ¿Puede, en Fortnite? No, no, aquí en Fortnite. En el rango de boxeo. Sí, armonía, solo punch. Oh, en realidad sí, creo que Tupo haría un buen trabajo en mí entonces. Sí, no soy mucho de boxeo. Me dijo el otro día que no sabía mucho sobre PvP. Oh, no, 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 no. No soy un gran PvPer, no. Y aún me perdí. Sí, tuvimos una pelea. No, 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 nunca he PvP. ¿Quién es? ¿Tupo? No, quería que se pegase en Fulish y Tupo. Quería que se pegase en PvP, he dicho. Ah, venga, copyright, ya está. Venga, que ven al copyright. Venga, voy a poner a Shakira. Que le den, ya está, que le den. Ya está, perdíos. Da igual. Vamos a poner de fondo y... Ahí, mire. Hoy no voy a acabar el directo. Hoy me lo va a acabar YouTube. ¿Quién acaba antes? ¿Yo el directo o YouTube poniéndome de Strike? Sí, espérate la memoria. Sí, espérate la memoria. Sí, espérate la memoria. Sí, espérate la memoria. Hay otra capybara llamada Mr. Mustard. Y él ha estado desapareciendo durante un tiempo. Pero, como, cada vez en un momento, voy a encontrar un libro de memoria. Y hemos encontrado otra. Así que voy a leerles una memoria de Mr. Mustard, la capybara. Ok, ok. Estoy con todos los ojos. En este mes, ¿Qué podría ser más deseable que el calentamiento fresco en un pool, hecho por las habitaciones de esta isla? ¿Qué? Hola, Willy. En compañía... No interrumpir la memoria. Ok. No sé qué está leyendo. ¿Qué está leyendo? Pide la capybara a un cubito de hielo. Pide la capybara a un cubito de hielo. Madre mía, Fulis. Qué de texto, macho. Me sabe fatal, Fulis. Pero vaya textaco. Muchísimo texto, eh, Fulis. Madre mía, Fulis. Qué de texto, hijo. Me, Hulis. Me, Leo, mi hija. Mi hija. Mi hija. Más llamadas, más o menos en nuestra presencia, y me alegra, todos los días me ha la plenitud de encontrar esos dos. Unas desiguales con la fruta de un arano que me crece en mí. Oh, sí. Algunos de capybara realmente me gustan aranjas. Oranjes. No puedo grabar el significado por tanto detalle, pero no lo voy a preguntar. Quizás es solo uno de esos momentos de la vida. Por ahora, adiós. ¡Madre mía! ¡Guau! Sí, por favor. ¡Menos mal! ¡Madre mía! ¡Ah! Es la esquina... ¡No! ¡Oh! ¡Can we, uh... ¡Can we get... ¡Thank you, thank you, thank you! ¡Thank you! ¡Thank you, Kami Barra Gaming Epic! ¡You really are the most epic gamer Fortnite-er that I know! ¡Willi, I bet you didn't expect Kami Barra to hand you a nice block today! No, no, I wasn't expecting that. ¡But I'm very thankful! ¡Banana smoothie for me, really! ¡Yeah, that's for you! ¡Oh, thank you! ¡Uh, gaming, gaming, uh... ¡Capybara Epic! ¡Uh, ya está! ¡Ya he dado un smoothie! ¡Ya me he quedado tranquilo! ¡Fulis, de verdad! ¡Te voy a poner ocho minas, tío! ¡Me lo voy! ¡Qué texto, Fulis, hijo! ¡Qué texto, Fulis! ¡Madre mía! ¡Te voy a poner... ¡Te voy a poner ochenta y cuatro minas! ¡Eh, Skull! ¡Ah, no estoy ni cerca! ¡Pero aquí hay un Waston! ¿Cerca de qué está esto? ¡De Fitzfitness! ¡Qué texto, eh! ¡No se callaba! ¡Pobre Fulis! ¡Estaba ahí con su rol de... ...de... ...de, no sé, de las capibaras, tío! ¡Me han reventado el directo! ¡Me han puesto un strike! ¡O sea, esto de copyright ya no monetizo en el directo! ¡María sin pañales! Yo trabajando a las diez de la noche y llegó una capibara y es que... ¿Qué le digo ya, Cristina? ¡No, mira, María, lo siento! Es que ayer hice tres o cuatro horas de directo y no hemos ganado nada de dinero. ¡No! Porque, sí, es que llegó una capibara y empezó a poner música con copyright. ¿Sabes? Pues... ¿Qué hago? No, pues... No tiene... Es que no se puede salvar. Una mina se va a comer Fulis. O dos. Va a flipar. Va a seguir volando el dragón este. Dices que no pongamos... ¿Cómo se iba con copyright? Ya, pero ya lo habían... O sea, decir... Ya lo habían puesto. ¿Sabes? Ya está. O sea, ya está, ya... Ya lo habían puesto. Vale. Alguien tiene que venir... ¿Y dónde está el waypoint? ¿Tienen waypoint? Me gustaría ponerlo al lado del waypoint. O sea, pero él no tiene pinta de venir aquí mucho, ¿eh? ¡Ostras! Desafío el poder del sol. Ah, pero esta es su casa. Ah, que esta es su casa. De verdad. Ostras, pues todo esto y que viene bastante. No está en el dragón. Ah, que este es el Fénix. ¡Wow! Y puedo... Tengo la habitación. Vale, a ver. Creo que la voy a poner abajo, la mina, ¿eh? No te preocupes. Te dejo un poco para los pañales. ¡Ojo! Muchísimas gracias, Lisset. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias. Veo que lo vas entendiendo. ¿Esto me quema? ¿Por qué tengo la sensación de que esto me va a quemar? Me acaba de romper la armadura. Vale. Ahora sí que sí, Pulis. Te vas a comer 84 minas. Me acaba de quedar sin armadura, ¿eh? Me acaba de quedar sin armadura. Ya está. Ahora sí. Vale. ¿Dónde voy a colocar yo la mina? Mira, una cucaracha. Pues la mina va a caer aquí. Vale. Estoy pensando, estoy pensando en la jugada, ¿vale? No... Dejadme un segundito. Vale. Si yo vengo y hago aquí así... Tal que así... Recuerda que el suelo está encima del agua. Ojo, muchas gracias a Rouga. Muchísimas gracias también a Jair Bautista. Muchas gracias, crack. Vale. Necesito romper esto. Ah, pues sí que hay agua, sí. Pues sí que hay agua, es verdad. Hay agua. Vale. Pues aquí no se puede poner la mina. A ver, podría hacerlo, pero demasiado complicado. Pudiendo ponerlo aquí arriba, lo menos es quién va a pasar por aquí. Eso es lo que me preocupa. Pero bueno, no es da igual. Esto también es agua. Madre mía, Julis. De verdad, ni una mina se te puede poner. Ni una mina. Ni una mina. Vale, bueno, no pasa nada. La colocó aquí arriba. Ah, que tiene piedra de Lend. ¿No se ponía que está en las normas no poder ir a Lend? Ostras, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Eficiencia. Vale, pues nada. No puedo hacer nada. Literalmente. Este hombre es anti-minas. Bueno, aquí sí que puede caer una buena minita, ¿eh? Aquí sí que puede caer una buena minita. Ahí sí, en realidad. Vale, aquí sí que puede caer una minita, Julis. Vale, entonces ponemos esto tal que así. Ponemos este bloque aquí así. Altura 1, ancho 3. Vale. Primero, a ver, altura 2. Vale, primero está al revés. Vale. ¡Me cago en la leche! Pero este tío, pero si es de día. Pero ¿qué está pasando, tío? De repente un primer enemigo de la historia que te ataca así por la cara. Vale. Ancho 3. Vale. Vale. Vale, no se puede... Ah, eso, perdón. Era horizontal. Vale. Es lo que no me estaba... Es lo que no me estaba cuadrando. Vale. Ahora sí, altura. Vale. Vale, está a la derecha. Altura. Vale, bien. ¡Madre mía! ¿Cuánto me ha costado, eh? Y ahora aquí tapamos un poquito con algún material. Como este. Un poco de esto. Y esto. ¿Y ya estaría? Ya estaría. Ya estaría. ¿Vale? 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 ¿Dónde hemos puesto esto entonces? A ver. Uno, dos, tres. Uno, dos. Vale. Vale. Es que se hace realmente incómodo no saber exactamente que estoy picando y que no. Vale. Entonces aquí se viene la minita. Perfecto. Vale. Vamos a darle por abajo. Vale. Vale. Esta va a ser mi huida realmente. Ponle 100 por si las moscas. No sé. Luego seguro que vuelvo y sigue leyendo el texto de la capibara. Oye, ¿lo brasileño? Ah, claro que lo brasileño. Mi amigo Mike. Está mudándose. Se está mudando a Canadá. Y decía que no podía hacer directo. Opa, un amigo que tengo. Qué duro. Menos mal que el domingo viene... ¿Qué? ¿Quién viene el domingo? ¿Quién viene? ¿Quién viene el domingo? ¿Quién viene el domingo? ¿Cómo? Ay, el domingo. ¿Qué va a pasar el domingo, amigos? Yo creo que esto ya es suficiente, ¿no? Como le gusta, como le gusta. Ahí. Es que la verdad que... La verdad que sí, ¿eh? Me gusta, me gusta liquear. Vale. Se viene la colocación de minas. Esto aquí, el plátano lo guardamos. Ah, tengo aquí las minas ya. Pues listo. No sé si esconderlas o ni eso. Sí, ¿no? Ya que estamos. Creo que voy a poner también... Voy a poner TNT. O sea, creo que... Que Fully se ha leído tanto texto que creo es que se merece también nuevo de TNT. ¿Creéis que sí o que no? Yo creo que se merece nuevo de TNT. Sí, ¿verdad? Sí, yo también creo que se merece nuevo de TNT. Vale. Nunca he puesto una mina así, la verdad. O sea, en mi vida he hecho una trampa así. Tan, tan extrema. Pero como la gente está tan chetada. Aunque hay que decir que el otro día Elotes cayó, pero como un campeón, ¿eh? Vale, pues ya estaríamos. Tierra, esto, esto fuera. Vale. Y a ver qué están haciendo. ¿Siguen con tanto texto? Siguen, siguen con tanto texto. Ese es el momento a casa. Eh, nosotros te avisamos cuando entrar. ¿Cómo? Vale, pregunta. ¿Qué es esto? Curset cloth. Ostras, buena armadura, ¿no? Dale al shift para más información. Cuando corras te va a dar sprinting sets you in modo sombra. Oh, o sea, si hago sprint, me voy a poner en modo sombra. Ostras, muy guay esto, ¿no? El otro día Elotes no tenía armadura. Vaya. Ah, no lo veis. Pues esta armadura lo que hace es que cuando vas sprintando, te convieres en modo sombra. Un momento, esto tengo que probar esto. Un segundo, ¿eh? Eh, voy a poner en modo un jugador. Tengo que probar esto, un segundo. O sea, quiero ver cómo es esta armadura. O sea, si yo pongo esto, me transformo en un fantasma. ¿Alguien tiene esto, no? ¿Cómo se activa la mina? ¿Cayendo, no? Eh, no. Yo en la casa de la gente ya dije que hasta que algún día no entre él, no voy a verla. No sé por qué. Él me dijo, si algún día entro, te enseño la casa. Y eso me lo dijo él. Pero ahora que entre la mudanza y demás, pues no sé cuándo entrará. La verdad. Y a Rubius no le vi eso tampoco. Y Luzu no sé por qué no entra. Voy a escribir Luzu, oye. Eh, a ver, un momento. Uy. Ya quieren hacer un partidito de padel. Mike, Crack y los compas. Vale, un momento, voy a poner la armadura esta, ¿eh? Un momento. Game Mode. Creative. Yo. Vale. Vale, a ver, eh, Shadow. ¿Cómo se llama? Cloth, ¿no? ¿Cómo se llama la armadura esta? Que la quiero probar. Eh, Nightweaver. Nightweaver. Night. Voy a ver. Vale. O sea, esto parece bastante chetado, ¿eh? Esta armadura. Game Mode. Solo quiero probarla para ver si me necesita. Game Mode su rival. A ver. ¡Dios! ¿Por qué nadie lleva esto? ¿Por qué nadie lleva esto? ¿Esto es Jesucristo? No tiene mucha armadura, pero, ostras. Y se graftea relativamente sencillo. Night Cursed Cloth. Pues nada, matar a esos bichos. ¿Te evitas el daño? No, no te evitas el daño, pero, ostras, está muy guay. Willy oscuro, ¿verdad? Anda, ya no están aquí estos, estos muchachos. Fit. Eh, han hecho un pato. ¿Quién ha hecho un pato desde arriba? ¿Para jugar a los Lucky Ducks? Voy a decir, I Need Cloth Items. Voy a poner. He preguntado que, ¿cómo puedo conseguir los, estos, los Cloth Items? Se llaman Lucky Ducks. Son Lucky Blocks, son Lucky Blocks. Pero bueno, le llaman Lucky Ducks. A ver. Solo se pueden usar una vez al día, ¿no? Vale, pues yo necesito esto, chicos. ¿Esta es la capibara? Esa es la capibara, ¿verdad? Necesito algún momento. Ah, tengo el casco a punto de romperse. Necesito hacerme un momento de la armadura. Es increíble lo de, lo de los, estos, ¿eh? ¿Verdad? ¿Cómo se llaman? Voy a guardar en este momento. Lo de los ascensores, ¿eh? Es una locura. Me encantan los ascensores. Bloques aquí. Bloques de lana también lo dejo aquí. Eh, tengo un poquito de diamante para hacerme unas armaduras decentes. Sí. ¡Ostras, soy tonto! Si yo tengo la pechera... Ah, protección... Protección... Protección 7. Bastante bien, ¿eh? Vale, necesito unos pantalones, en realidad. Vale. Minas aquí. No sé qué haces. Yo nunca uso minas. Diamantes aquí. Y listo. Yo diría que esto lo puedo guardar. Me gustaría colocar otra minita. ¿A quién le puedo colocar una minita, chicos? Lucky Ducks. Es verdad que la vegeta podría caer una minita. O podría colocar yo una aquí. ¿Puedo colocar una minita aquí? Se van a saber que he sido yo, ¿no? La coloco rápido. ¿A Roger? ¿A Roger? ¿Por qué le pasa a Roger? Pobrecillo. ¿Por qué le pasa a Roger? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Por qué? ¿Cómo habla Julis? ¿De verdad, eh? No se cansa. ¿Qué texto de macho? ¿Qué texto de macho? ¿Fullis? Willy, ¿Cómo estás hoy? Hola. Uh... Good, good, good. I was... looking for... cloth. ¿Qué tipo de cloth? ¿Sabes el item? ¿Cloth? ¿Es es un cúrse de cloth? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿Cuánto necesitas? I need the armor. Oh, I see. Oh, behind you. Look out. ¿Cuánto pasa a that? Um, yeah. I've got some extras, though. ¿Cómo can I get this? I mean, where do the mobs spawn? Um, they look like ghosts, but they're wearing, like, all black. Um, they just show up once in a while. You can find them a lot underground, too. But... Oh, okay. Yeah, here, here. I've got, like, four extras. Oops, Ramón, you picked them up. Ramón! Hey. Gracias. Gracias, Ramón. Yeah, de nada, de nada. Muchas gracias. Oh, yes. So then, uh, what else are you up to, Willy? Uh, I was just, like, finishing my house. And then I am trying to get better armor and tools and everything, because I have, like, just diamond. Oh, I see. Oh, Ramón wrote something here. Look. Ah, okay, 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 Ramón. You are the best. So this is the, this is... Do you have a, uh, uh, someone to take care of the, of Ramón, or just, just you? Uh, I'm, uh, I'm his single parent, but sometimes others will, like, babysit him. Um, but yeah, he's, he's, he's a very, uh, he likes explosions a lot, Willy. He likes blowing things up and fire. Explosions. You wouldn't know anyone that is into that kind of stuff, would you? Uh, no, 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 I don't, I don't think so. I mean, I like, I like explosions, yes. Like fireworks, but no, 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 TNT or anything, anything like that. Oh, I see, I see. But does he kill people with... Oh, no, he, he doesn't kill anyone. No, no, no. Um, he's, he's very friendly. Sometimes, sometimes you might get hurt, but you won't get killed. Yeah, oh, where did you get that sign from, Ramón? Yeah, he hasn't killed anyone yet. Ramón? Ramón? Me lo robo? Me lo, me puedo robar un huevo? Can, can, can Ramón die? Oh. Ramón, ¿quieres venir conmigo? Sí, porque creo que te has quedado solo, sin papá. Se lo venía a internet. Entonces, ¿te gustan las explosiones? ¿Cuáles son tus explosiones favoritas? ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Cuál fue tu mayor explosión aquí? En la isla. Ay. Tengo varias, pero por ejemplo, me gusta hacer cañones de TNT. Cañones de TNT. Yo nunca he hecho, nunca he visto un cañón de TNT. Eso es. ¿Puedes hacer un cañón de TNT en mi casa? Ah, el tuyo. Sí, enséñame el tuyo. ¡Eh, yo necesito ese bicho! Eh, I need this, I need this, I need this, I need the, this, cloth. Yes. Ok, thank you. Quizás en casa tienen, ¿no? Igual puede irse a casa, mirad. No, no tengo niña aquí, pero si quieres, puedo ver mi casa real quick. No, 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 no. Solo si encuentras un enemigo que cae un cañón de TNT. ¿Cuánto necesitas, crees que? Como, 10. Ok, espera, estaré en casa. Oh. Increíble. Espero que no caiga la mina y muera, la verdad. ¿Puedo ver de TNT? ¿Cañón? You, you need some... Oh, you wanted to show him the, the... Oh, yeah, let's go, Ramón, let's show him. Ok, abre. Wait, I will go in one sec that Foolish is coming to bring me something. Oh, ok, ok, cool, cool, cool. So, what is the best place to get, like, experience or good items? Because I got the protection 7 armor. On the first day, on the, on, in here, in the lucky block, lucky ducks. Oh, nice. But, where do they get a good, a good weapon? I mean, a good, uh, sword. Do you guys have a, an XP farm? Um, we do, actually, if you're interested in using it. Huh. Yeah, it's, it's a, um, a Wither Skeleton farm. Madre mía, madre mía, ok. Oh, ok, ok. Yes, I, I need to get my, um, my back, the upgrade for the XP storage. Oh, I see. Is it illegal? Yeah, yeah, the, the XP tank or whatever, yeah, it's very useful. Um, yeah, Ramon, should we take him to the XP farm then? Huh. Or maybe Pierre can show him, oh, he's waiting on Foolish? Yeah, that's right. We should probably, uh, we can show you the XP farm later once you, uh, meet up with Foolish, I think. Ok. Yeah. But, um, but yeah, otherwise, uh, you're still liking the island, Willy? Yes, 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 but I, I see that everyone is so, everyone is so powerful. Like, oh, well, hey, you'll, you'll be there before you know it, you know? Now, you'll be with us soon. Have you seen Egg? Geg? Who is Geg? Oh, Ramon, you should show him Geg. What is Geg? He's this little green egg that can walk around, look. Huh? Oh! Geg, 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 Geg. Wow. And where, where, where does he come from? Geg, 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 Geg. Um, another one of our neighbors on the island, Slimesicle, he, like, is able to turn himself into this kind of green egg, pero también puede hacer copias como este es un individuo muy raro wow ¿Y ustedes lo tienen en una caja? sí, lo tenemos en una caja porque es demasiado poderoso dejarlo en la abierta wow ¿Hay diferentes colores? no, solo es verde sería genial si estuviera en diferentes colores wow ¿Y es Ramón? ¿Ramón owns Grec? uno de ellos, sí es como un mob que puedes encontrar es difícil de explicar es difícil de explicar ¿Y cuántos huevos hay como Ramón? ¿Oh, como Ramón? estoy tratando de pensar todavía está vivo hay Ramón, Tallulah, Cheyenne, Leonardo, Dapper, Richarlison, Palm, creo que son siete no, Ramón, yo soy el padre de Ramón ¡Oh, hola, la abuelo! oh, hola, la abuelita ¡¿Aquí estás raro, la abuelita, la abuelita! ¿Qué estás raro, la abuela? no uh, aquí estás Uno cappuccino ¿Cómo puedo pagarte por esto? ¿Tienes agua? Sí Déjame ver Tengo 64 No, porque le he puesto una mina, no me puede caer bien No, me cae bien, chicos, si le he puesto una mina Oh, es para el titan Sí ¿Qué pasó con la cabeza del titan? No había construido todavía y luego un par de capybaras construyeron una cabeza de gato encima ¿Te odias a los capybaras? No, 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 no me odias a los capybaras Escucha, la cabeza de gato es bien pero como no es lo que estaba buscando Ok, ok ¿Sabes? Pero te gusta construir cosas grandes, ¿verdad? Me gusta construir cosas grandes que es como... me gusta construir, pero también me odio construir es como una... una cosa de amor y odio una cosa de amor ¿Es un monje? Sí, es mi monje ¿Qué? Oh, hola, monje ¿Cómo estás? ¿Qué? Espera... Necesita... Necesita esto Necesita esto Um... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no ¿Has tamedlo? ¿Has necesitado una banana? No, no, no I... 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, aquí te vas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, nos recuerdan lo que sucedió la última vez ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Darts? ¿A mí? No, no, no No a ti Si te atañas algo ¡Wow! ¿Esto es verdad? No, no voy a pedir que me ayude con la casa De hecho, hace como... Decentes danos contra, como... Un mob regular De hecho, me voy a pedir... ¡Wow! ¿Hay algo que te puedo ayudar? ¿Tienes duro? No, no... ¿Tienes un jardín de tierra o algo? Oh, sí, sí, no. Yo siempre puedo conseguir más de tierra. No tengo que conseguir más de tierra. Yo creo que sea. Tengo que pensar... ¿Hay algo que necesitaría en este momento? Eh... Qué simpático, eh? ¿Dónde está? ¿Tienes que tener un revés de nether? No, no, nunca he ido a la nether No, en realidad es muy difícil La única manera en que he conseguido la netherrack es por los portales de ruido Es que le he puesto nueve minas y nueve TRT ¿Tú siempre vas con la banana en tu mano? Sí, así que como empezó fue que un par de meses Vegeta me mandó una banana Él dijo, aquí vas, haz una banana Y yo la he mantenido en mi mano desde entonces Y luego, después de luego, esta una se convirtió una banana eternamente Es chido y enchante Sí ¿Ves a él muy a veces? No, no es demasiado a veces en estos días Sí, pero es bien, voy a esperar fácilmente Ok, ok Muy estresado, hay muchas cosas para hacer Sí, sí, él es muy, muy ocupado y tiene muchas cosas para hacer Sí, eso es bien, escucha, si está ocupado, es ocupado y así es como es No me puedo matar, chicos ¿A todos? ¿Yo? ¿Humanos? Es que Fulis se han portado muy bien conmigo Pero a tu voz sí Ah, a nosotros huevos No, a vosotros no No, yo quiero tener un huevo Yo quiero un huevo Quiero un huevo Ya sabes el movimiento, ¿por qué es el movimiento? No, 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 yo no hago nada malo, Ramón Soy bueno No, no, no Solo tuvimos que asegurarnos de que estén listos para ver la farmia de XP Porque verás por qué Verás por qué Ok ¿Has visto la farmia de XP, Fulis? Uh, no sé si lo he visto ¿Has visto? Uh, quizás ¿Es la que has visto durante un tiempo? Sí, la que está en la casa de Ramón ¿Está bien, no? Como los mismos Se han convertido desde hace Oh, es lo mismo Pretty much Sí, pero no No, no Es un poco Es un poco Sí 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 Pero todos no vais a ver lo que ellos hablan Nada, da igual Es precioso ¿Entiendes mucho español? Sí, sí Yo aprendo español todos este año Oh, wow ¿De dónde estás? Uh, Estados Unidos, Ohio 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 Wow Yeah Yeah I don't think I hear not very good things from Ohio Yeah, well, they haven't wrong They haven't wrong, okay? Ohio is actually considered a top three place in the world No Okay, okay Okay, okay Okay, okay Yeah You gotta take wherever for it It's not so bad It's not so bad But do you still live in Ohio? Uh, no, not currently I moved I moved to a different state Um, not so long ago Ah, okay Well, you cannot tell, right? Oh, no, I can tell you I live in, uh, I live in North Carolina right now Ah, okay Yeah 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 Ah Oh, wait, is this yours? Dile que a Leo por unos días It's Ramones It's Ramones Oh, my bad Well, now, man, man I feel like I should have showed off my monkey Hmm Me he in Ohio Foolish The streamer más normal de Ohio Es que en Ohio, para el que no sepa Hay como... Como que todo lo raro de Estados Unidos pasa en Ohio No sé cómo decirte Como que... Yo que sé Sale, yo que sé Un señor desnudo Meando A un coche de policía Eh... Desde un tercer piso Pues... Pasa en Ohio Es decir, lo más raro pasa en... Es un meme Es un meme, sí Es algo raro pasa en Ohio ¿A Panda? Wait, actually Es como el Talca de Chile No era Florida, no Florida Man es la gente loca En plan Los... Bueno, sí es verdad Florida Man Es verdad En Florida, sí Si hay algún... Alguien loco Por ejemplo Un hombre en Florida Ha matado a un codrilo Con una sartén Pues eso pasa en Florida ¿Pero su... ¿Pero su... ¿Pulis no era bueno? ¿Pulis no era bueno? ¡Pulis de Florida! ¡Pulis de Florida! ¿Pulis de Florida? ¿Pulis de Florida? ¿Pulis de Florida? Sí, ahí está ¿Pulis de Florida? ¿Pulis de Florida? Sí, creo No sé la palabra Está loco el fullis Así que... Se le ocurre cualquier cosa Um... ¿Pulis de Florida? Luego, Ramón Ramón, etwas mejor Lo той de Florida Usted debe ser un animal El que quiere sacrificar 어 es decirle a él 600 ¿Cuando tiene Ramón lo que tiene? Hmm... Mmm... Que presenta a Renarda Oh... Oh... Uh... ¡V Joining You! ¡V mar dun! Dile que no quiere hacer una gárgola, ¿como? ¿TNT? O sea, el que lo rompe tiene que construirlo. La donación, a ver. Spoken language es el idioma que hablas. Tienes confinado que hablas inglés y tienes que cambiar al español. Vale, muy bien explicado. Bueno, yo hablo inglés, ¿eh? Español de Chile. Chi, 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 le, le, le. Viva Chile. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Es de... A ver, hola, lo que tengo en la cabeza, ¿en qué idioma sale? ¿Puedes ver sobre mi cabeza en inglés? Sí. 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 ¿Y si hablo en español, en qué idioma te sale? Si hablo en español... Si hablo en español, ve en inglés. Si hablo en español, ve en inglés. Si hablo en español, ve en inglés. Sí, sí, sí. Vale, mucho mejor. Entonces, ¿así entendéis todo bien? Sí. Sí. Todo es bien, sí. Vale, qué bien. Perdonad, ¿eh? Lo tenía mal configurado. Vale. Oh, es todo bien. Sí, lo entendemos perfectamente. Qué bien, vale. Vale. ¿Sabes otras lenguas, además de español y inglés? No. Yo hablo... catalán. ¿Catalán? Hablo catalán, un poco. Espera, no sé... No sé qué es catalán. Es un lenguaje solo de Barcelona. Oh. ¿Es... ¿Es... ¿Es como español o es mucho diferente? No, no. Es bastante diferente. Oh. Ya que estoy en Andorra, chicos, pues he aprendido catalán. ¿Por qué sabes... ¿Es como... ¿Por qué sabes eso, también? Porque... No, no. He移ado a un... diferente... país. Yo vivo en Andorra. Sí. Oh, he oído de Andorra. Creo que Vegetta ha mencionado Andorra. Sí. ¿Ah? We used to live together. Oh, ok. Yeah, yeah, yeah. So, you were originally from... Madrid. Espana. Ok. Y en Madrid... ¿Es... ¿Es que hablan español? ¿Es que hablan español? ¿Es que hablan español? Es que hablan español. Oh. Oh, ok. ¿Qué recuerdas? TNT fue... Just so... Overkill. Just a little bit. Eh. ¿Cómo? No me da para hacer... Ah, no lo puedo creer. Hay tu membrana de fantasma. Vale, ¿pero tengo para hacerlo? A ver... No me vayan a golpear, ¿no? Wow. Thank you, thank you. Gracias, gracias. No tengo, ¿no? ¿Qué necesito? Siete más ocho, quince. Más... Eh... Cinco... Eh... Veinte. Más... Dos... O sea, más cuatro, perdón. Eh... Veinticuatro necesito. ¡Estás mamado! ¡Ramón! ¡Bring de TNT! ¡Ramón! Ninguno de esos son los que yo quiero, ¿no? ¿No? No malísimo es como lo entiende. Ah. Es para el video vegetal. Dice que el mejor arma es el lanzador de patatas con munición de zanahoria dorada. No, da igual que pida membranas, chicos. Lo que necesito es... Necesito cinco más de Cursed Cloth. Espera. ¿Blue gun? ¿Huh? Oh, right, right, right. I never considered that one. That one might do more damage per second. It'd be fun to test it. Si pegas a un toro, ¿sale un toro fantasma? Yeah, like the Splatoon one. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Arma is gun. Ah. Arma is gun. Pistola, I think it's a pistol. Okay, we have been going at this a minute now. Holy shit. Yeah. Muy buen español, ¿eh? Fulis. Ah, me un boca. I'm, uh... I'm not very good at, like, hearing it. Like, if, like, if, like, start talking, like, really fast, I wouldn't be able to keep up. But I've gotten pretty decent at reading it. Oh. That's, like, the best thing I can do. Um... Don't ask me, though, because... Don't ask me, though, because... Don't ask me, though, because... Um... Um... It's... Some, like... Some, like, the... Like, people on the server kinda help me out. Vegeta. Vegeta. Vegeta helps. Um, like, Leo, my egg kid was helped. Um... Duolingo. I do, like... I do, like, Duolingo. It's helped. What is Duolingo? It's, like, a language learning app. Like, you can do it, like, on your phone or on the computer. Oh. It's, like... It's, like, a self little Spanish teacher. They can do other languages, too, though. Otro... Otro lenguajes. Um... No conozco Duolingo, no? Que eres Duolingo. Me suena a dos... Hashtag ad. Hashtag... Hashtag... Hashtag ad. Duolingo. Uh... Yeah, basically. I just did give him a whole ass. Jeje. Jejeje. No es odio, Duolingo. Porque quiero ya aprender, osea, más Duolingo. We could learn more if Luckyducks works. I don't know if we know. Is there a way to check it without actually pressing the button? Puede aprender portugués, pero son humanos o no son humanos? Um... Yeah. I'll go check the... Er yeah. You could go check the button... Or, one of us could. I'll check you, I'll check the button. I'll check the button. I'll check the button. Dile de la mina. Es repopularia pero que yo no lo uso ¿Esto es el duro? Puedes aprender portugués ya pero me da pereza Me dice que yo tengo amigos que son portugueses entonces ya puedo aprender portugués hablando con ellos Me da pereza la verdad Si aprendo algo que sea divirtiéndome ¿Sabes? ¿Glas? No, no, no Ah, no, no Yo solo necesito un arma buena y experiencia ¿Tienes una maleta con experiencia? No Mi maleta es... No buena No buena, es... No buena, no buena No, básica Mochila, 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 no, mochila Yes, yes, mochila, mochila Oh, mochila Oh, mochila ¿Qué le dije maleta? Oh, yo dije suitcase Jeje 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 Maleta está bien, eh Oh Maleta es... Eh... ¿Cómo? Maleta también está bien It's ok Yes Maleta es la que tiene Vegetta Duolingo Duolingo es esto que te salen como dos palabras Perdón, o sea, como palabras y tienes que relacionarlas para aprender el idioma O sea, son como juegos de idiomas Vale, me suena haber visto esto en algún lado ¿Cómo dirías que dirías mierda en español? Perra 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 So, es like Perra, perra And puta The same Kind of? ¿O es diferente? Perra es Softer Soft Softer Softer Yes, perra Actually, perra es Dog Perro Perro Perra Perra Yes Is the The Female Oh Oh, ok Foolish Foolish Cala boca Puta Cala boca Puta I'm trying to figure out why it sounds like that It feels like once again Like you kind of seduced me Ah, piche pedejo Piche pedejo No mames Mi español es más o menos Mi español es más o menos Está muy bien, muy bien ¿De dónde eres? ¿Tú? ¿Feed? ¿Feed? Alright, you guys Go ahead Uh, Florida 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 Crocodiles Yeah That's the time Let's see Push it Oh, yeah That's right Got five Push the button Oh, there you go That's where opposite ends I'll hang out with Tallulah Okay No, you can't help me Okay, I'll watch Go ahead, Willy Do your Oh, dang Oh, dang You've got it, Willy You can do it, Tallulah I can't I can't Oh, shit I can't Oh, shit No, you're good Let me go, let me go Let me go My future husband Oh, snap You're fighting two big guys at once Just my luck I'm watching Tallulah, don't worry Ah, que es invisible Venga, peloturo I'm at a field day out here You've got this Yeah Mira, no he visto que el Withered Está movi... Oh Un totem Vámonos Estos son los chicaísimos Bueno, estos me dan igual You've got this, Willy Yo 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 Tío, que asco me dan estos bichos, tío No, Tubo ha muerto Yo amo a Tubo, eh Mi mejor amigo, Tubo No, es que cuando tienes tegra no te deja saltar Creo, vaya No, no tú de nuevo Cabeza de jugador Oh, una fruta Otra cabeza Mientras hay un Withered todo Me cago en la leche Help me, help me, help me I got you, I got you, mate I got you, I got you I got you I got you I got you There you go Wow Wow Very, very strong No, 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 I just carry the boxes Here Oh, no, 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 no You get a mob that's too strong, just place that down Oh, hey Oh, hey Oh, hey Very, very smart Very smart Yeah Oh, Chumula ¿Veis? No puedo saltar bien con... ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero es diamantito! ¡Diamantón! ¡Vale, baja de música! ¡Dorime! Tiene copyright Vale, esta ceguera ¿Esto que es? ¡Wow! Acabo de coger unas costillas de perro ¡Venga! ¡Pero todo! ¡Dorime! Me cago en todo, tío Oye, que roya me dan Es que te ponen ceguera, tío Bueno, por lo menos yo no he muerto, la verdad, eh Hay que decirlo que... He sido de los juegos que no ha muerto, eh Estoy bastante contento ¿Esto que es? Hold mayúsculas, sapling pattern Brote de secuoya Oh, oh Mecherita Otra de protección 7, vámonos Y corona Vale Vale, basta La corona no la quiero Esto me lo guardo El brote de secuoya lo tiro, ¿no? La fruta sirve para pasar paredes Pero eso es iragísimo A ver, se pueden romper bloques y todo O sea, realmente lo de la pared es un poco mejor Bloque Protección A ver Oh, eso es... Especialmente uno de los top 10 looks ¿Qué creaste? Steve Head Willy Wow ¿Qué es Tulula? Es que me suena a Tulula, tío Tulula es... Tutula Doce que tienen tres, de ellas Ah, tiene señora... ¿Tutula? Hola, Roger Hii Roger ¡Os no! ¡Oh! ¡Romón! ¡Majo! ¡Majo! ¡Majo en de abajo! ¡Majo en la parte! ¡Majo en la parte! ¡Majo en la parte! Tengo un mono capuchino ¿Y un arco? ¿Por qué tengo un arco con flecha? ¿Por qué tengo flecha si no tengo arco? Pregunto, ¿eh? Es que es Talula muy diferente a Tula Tienes arco en la mochila ¿Tengo arco? Pues sí tengo arco ¿Tengo arco? Pues es verdad, tengo arco Vale, necesito tener más mochilas, tío Necesito craftear una mochila ¿Cómo se craftean? ¿Quieres hacer más de los LUCKY DUCKs? ¿Puedo tener una vaca de la drop? ¿O no? ¿Puedo tener una mochila? ¿O un backpack? Sí, un backpack Sí, estoy seguro que tenemos un extra No, quiero decir, de la LUCKY Ese bicho, o sea, no le mata a nadie, tío ¡Guau! Bienvenido Bienvenido Un día de plus Dan 7 Super ¡Veo serie! Profité duro Streaming Bienvenido ¡Guau! ¡Gracias, gracias, gracias, Ramón! Toma, Ramón Oh, eso es un buen presente Lo sé, lo sé Lo gusta Oh, sí Hazte la de diamante ¿Cómo se puede? Quizás podríamos hacer las otras LUCKY DUCKs Con solo tres personas Quizás ¿Has probado, como... Espera, los botones todavía están ahí ¿Has hecho los fáciles y medio, Willy? No, no creo que así Oh, sí Podríamos hacerlo Están menos peligrosos Lo que es bonito Oh, oh, ok Ok, vamos a hacer esto Sí ¿Ya hay una mejora? ¿Cómo se hace esto? Keep tab open On Ramón, ¿cómo funciona el upgrade de la mochila? Oh, creo que... Oh, creo que... Puedes asignar una key en tu keyboard Creo que... B button, creo... O B key es como... ¿Cómo abrirla normalmente? Creo No, no creo... No, no sé... No, no sé... No, no sé... 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 Iron Oh, yeah So, if you surround the backpack with iron ingots It'll upgrade, like, the storage capacity Or, like, how much you can fit in Ah, ok, ok Oh A ver... Ahí Oh, let's do it ¿Vendré una mochila extra? ¿Vendré una mochila extra? No, no entiendo... Ya... Ya la miraré No sé qué pasa ¡No! 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 Ok, let's do this ¿Qué es esto, tío? Oh, cerditos ¿Can Ramón die? Yes, he can die Yeah, he has one life left, so... Oh How did he lose the... Oh, but he's a very strong egg, so... How did he lose the other three? Or two Or how many did he have? ¿Cuántas... ¿Cuántas vidas tenía el huevo? He originally had two Then he lost one, so he has one last one Ok How did he lost one? What happened? He got attacked by a really strong skeleton Hey, yo quiero eso Medito membrana Wow, que te paga el servidor, hijo Wow, te pueden dar minas Yeah, estos son los mejores Lucky Vlogs I got, like, fake dirt What is this? You got... Fake what? This, what is this? Oh, mines, dirt mines Dirt mines? Explosive? Yeah You have to place them outside though They're not going to work in here I don't think Ah, ok, ok Otras 3 minitas Vamos Claro que sí Claro que sí, amigos Otras tres minas A la cocina Uy, las pateles que empiezan se quedan ahí ¿Dónde vamos a echar? Vale, a ver ¿Me han dado las patitas? No, no Vale ¿Y qué dropes puedo tener aquí? Um, anything that drops is yours. It could be anything. It could be like grappling hooks, you can get armor, you can get a lot of iron and gold, food, a lot of fun stuff. Ok, I need, I need materials, like I need, uh, minerals. Oh, I see. Yes, I will see if I get, uh, iron. Voy a ponerme esto. De verdad, Quackity. Ay, cómo me encanta. Pobre Quackity, de verdad, eh. Qué paciencia. Vale. Armadura. Me queda hacer unos cuantos y pim, 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 pim. De hecho, podría hacer los que me quedan, ¿no? No rolea, dice. Pogos artificiales. Venga, facilito. Venga, es que no quiero ni saltar. Ah, minas. Ah. Ah, minitas. Vale. Voy a construir con hormigón, mejor. Muy fácil esto. Oh, oh, oh. Una lavadora, tío. Ramón, I just realized, oh, God. Madre mía, más. Ostras. Sí, lento, tío. They let, they let him die. Oh, it was just like the first week the eggs were around, no one knew, like, if eggs could revive other eggs, so, yeah, it just wasn't clear in the rules. Oh, it's all good, it's all good. Oh. Oh. ¿Se va a dormir? ¿Pero es good night? ¿De good night de qué? Creo que se va a dormir, pero si vive, si vive en... Pero bueno. ¿Qué lag? Ostras. Y yo lo haciéndoles una construcción. Y el último es... ¿Un huevo? No. No, Willy, pelotudo. Oh, se puede coger, pero bueno. ¿Eso es un caballo? Un piglin. Ah, un piglin, vale. ¿Qué? Oh, they just do no damage. Wait. ¿Estos son brillongos? Sí. Hold up, hold up, I see something, Ramon. Hold up, hold up, hold up. Se va a jugar... ¿Está jugando o cómo que se va a jugar? Eh, me da la cuán edad. De... ¿Cuernos de demonio para hacer? O sea, ¿se puede hacer un tridente con un cuerno de demonio? Eso sí que no lo sabía. Para la mochila. ¿Se puede hacer un tridente? Menos mal, porque es verdad que a veces cuesta mucho hacerte tridentes, eh. En Minecraft. Lleva siete horas de directo y ahora se va a jugar. Madre mía. Está muy mal, eh. Ohio, Ohio, man. Hombre de Ohio. El más normal de Ohio. Sí. Sí. El chico más normal de Ohio. Ah, sí, torneo de Valorant. Ah, que encima jugó bien al Valorant. Para ser honesto, me acercaste, Ramon. Me acercaste, me acercaste. Me acercaste tu trabajo. Pero no, no, no lo podemos ni hacer. Así que sí, vamos a ir de aquí. Ahí vamos. ¿Estás bien, Willy? Sí, sí. Tengo algunas cosas. Así que estoy muy feliz. Oh, cool. Muy bien, muy bien. Es muy bueno el Valorant. Madre mía. Bueno construyendo, bueno en PvP, bueno en Valorant. Buena gente. Increíble. Bueno en todo. Bueno en todo. Eh, me han dado membrana, ¿no? Que yo necesitaba una membranita. Y es guapo además. A ver. ¿Cómo se llama? Fulis, ¿no? Voy a buscarle a Fulis. A ver si es guapo. Fulis. Fulis no significa como... Eh... Ah, Willy le dice a Fulis que ahora entiende porque es novia de Vegetta. Ah, le estoy viendo. Uy, tiene la típica cara de tipo gringo, ¿eh? Bueno, un tipo normal, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Cuáles años tiene? ¿25? Credra, es que parece muy joven, ¿no? ¿24? A ver, lo habéis dicho antes, ¿no? Demasiado guapo. Es que no sé decir si es guapo, ¿no? La verdad, yo soy muy malo para eso. A mí chicos que parecen súper guapos. Y le digo a Cristina, este parece guapo y me dice no. Igual me engaña, ¿no? Luego hay otros que yo veo feos y me dice, uy, este es guapete. Digo, guau. Pues claro, yo le parezco guapo a Cristina, entonces ahí ya pierde ya todo, ahí pierde ya todo, ¿sabes? Mira, yo le he enseñado a un chico y me ha dicho, ah, pues es bastante guapete. He dicho, anda, pues fíjate, pues no lo vas a conocer. He ido a comer con un chico y me ha dicho, bueno, con dos. Me ha dicho, ah, pues ese es bastante guapete. Me ha dicho, vale, pues muy bien. Pues muy bien. Vamos a guardar todo lo que tenemos aquí en la mochila. Me ha dado dos mochilas, ¿no? Para gustos colores, efectivamente, para gustos colores. Vale, tenemos tres mochilas. Y sobre todo tenemos mucha dinamita. Entonces yo diría, es que, a ver, aquí en ese servidor está pasando una cosa en ese servidor. Todo el mundo es buena gente y eso no se lo cree nadie. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser colocar una mina en el Casualonas. El primer pervertido, el que vaya al Casualonas, minita. Venga. Así, rapidito. Estoy bastante lejos, la verdad. Ah, pero puedo ir, ¿no? Desde aquí. No, es que esta serie, de verdad, es que esto parece Hello Kitty. Esto no es, no es QSMP, esto es Hello Kitty, macho. Todos son súper buena gente. Oh, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo fue el día? Jijijija. No, no, no. Venga, unas minas. Me cago en el tubo este, tío. Ha puesto, se me ha craseado el Minecraft. Se me acaba de crasear Minecraft. Nada, increíble, el tubo, lo voy a matar. Se me ha craseado Minecraft porque me he teletransportado al Casualonas. Y está al lado de la casa del Tabo. Y debe ser que se haya hecho ahí una fábrica de 28 pisos y 8 mecanismos. Y por eso va a lag, tío. Qué asco de niño, tío. Tuvo, merece 9 minas con 9 TNT ahora mismo. Voy a entrar ahora. Como sea, culpa suya, increíble, ¿eh? Soy el Grinch de QSMP. Puede ser, ¿eh? Puede ser que sea el Grinch. A ver. Es que parece Hello Kitty, de verdad. Que padre tuvo el servidor. ¿Se pueden poner más de 9 minas? Es que no sé. Me voy a comer un dátil. Mi último dátil. Mi último dátil. Me voy a comer. No quería comérmelo, ¿eh? Pero me lo como. Un dátil. Ojo, Isaías. Muchas gracias, crack. Ven a saber a Lionel. Y a Joan Ponce. No, me refiero. No que haya límite de minas, sino... Si afecta es que ponga muchas minas o no. Mira, mira. Mira que está construyendo. Mira cuánto lag. Mira, mira. Mira, ¿eh? Es que se merece una foto aquí, tío. ¿Se ha ido o no? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Era tan bonita esa instantánea? ¿Era tan bonita? No, yo me moriré. ¿Qué está haciendo, tío? Da igual. Me voy a poner una mina, tío. Y ya está. En el caso a Lonas. Este era Bad Boy. No, no. Ya sé que era Bad Boy. Ha sido mirarle... Mirarle cómo se le ve de hombre por detrás. Y decir, este es Bad Boy. Y no lo otro, que eso es un niño. Un niño que me ganó el PvP. Vale, pues aquí, aquí una minita. Ya está, se acabó. Oh. Oh. No quiero dañar la integridad, ¿eh? De esta zona. No quiero dañar la integridad, ¿eh? De esta zona. No, no, no. No, no. Igual aquí está feo. Pero aquí, aquí no está nada feo. Aquí va a caer alguien. Pero vamos, aquí va a caer. Como que me llamo Willy. Y me salen cara las minas, ¿eh? Con esto. Con los proyectores. Me salen bastante caras. Vale. Altura. Ah, necesito. Necesito. Necesito para hacer una mina. Necesito colocar esto. Vale, tengo una idea. Vale. Vale. Necesito bloques de estos porque, claro, no tengo bloques para hacer césped, ¿sabéis? Entonces, necesito hacer esto para hacer aquí esto y poner un bloque de estos. Vale. Ancho así. Vale. Ya ves cuando está al revés, ¿verdad? Aunque pone que está, debería poner que está bien. Vale. Esto ya está al revés, está al revés. No pasa nada, está al revés. Voy a llevarme. Eh, ¿dónde tengo yo mi aparato este, vale? Vale. Me voy a ponerlo aquí. Alguien tiene que caer hoy. O sea, esto es... Si hoy nadie viene a casualonas, yo me quedaría loco, la verdad. Tres de ancho. Dos de altura. Vale. Primero quiero verlo, quiero verlo aparecer. ¿Dónde está esto? Desplazamiento 5. Rango... Vale, está aquí. Vale. Rango 0. Vale. Rango 2. Altura 3. Ancho 3. Vale. Ahora un poquito a la derecha. Vale, hacia otro lado. Vale. Vale. Vale, esta es la altura. Vale. Vale, son tres de altura, pero no sé cómo colocarlo recto, chicos. ¿Cómo lo coloco hacia este lado? A ver. Rango. Proyección vertical. Ojalá ponga el mod de trampa. Sí, tío. Porque esto me está volviendo loco, tío. A ver. Rango. Esto ya no sé si es altura o qué es esto, tío. Vale. No sé qué está pasando, pero... Vale. Me sirve. Ya está. Me sirve. Me sirve. Lo acaba de pasar. Me sirve. Vale. 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 Ya está. Lo tenemos. Me sirve. Picamos, picamos, piquito, 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 pico, 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 y lo tenemos. Puedo poner solamente tierra. Como tiene que caer una buena Tiene que una buena caída aquí Creo que no me aclaro Encima como el menú funciona tan raro Que no está fácil Me cuesta aclararme Si lo hago muy abajo siento como que tienen Momento para reaccionar Entonces tampoco puede ser muy muy abajo Entró Brasileiro El presidente Claro tiene el paraglider Efectivamente tiene el paraglider Vale esa está aquí Tiene el paraglider y esto hace que puedan Sobrevivir Vale pues venga Vamos a sacar la artillería Aquí no Aquí tampoco La verde La verde es la buena Sacamos nueve minitas Nueve dinamitas Y ponemos Esto aquí Esto aquí Vale Esto lo guardamos Vale Y subimos Va a explotar el club No Creo que lo he hecho a una altura Que no explota el club Ya está bien Así está bastante bien No sé si va a caer alguien o no va a caer nadie Pero yo diría que sí Ah esto es para permitirte guardar Una mochila dentro de otra mochila Son matriuscas Vale vale Esto es para guardar una mochila dentro de otra mochila Pues ya está Ya quedaría así Hombre Alguien caerá O sea Tard o temprano caerá alguien Voy a ver que hace aquí el tabo Para que me enseñe a ver que es lo nuevo que tiene Es una bestia este hombre Mirad lo que O sea ¿Cómo puede ser? Claro Si haces 88 horas diarias de Minecraft Jugando pues claro Pero mirad Mirad Es que no alcanza la vista No alcanza la vista Esto lo ha hecho él en un momento Tío Es increíble Cuántas horas se ha puesto Tío El netherrack explota Son minas Son minas de netherrack ¿Va a wax? ¿Sus queréis encerar? Oh 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 ¿Qué estás haciendo? Oh Cuidado ¿Vale? Yeah I'm just Trying to figure out How this works Yeah aim for uh The side of the block Right here Oh There is There And then um Oh you don't have spider pants on Do you? No no Oh try shooting this Up here Woo Woo There you go Here I'll come down There you go I'm hit up here Oh there you are Hey Hey did you put uh Mending on that A what? Uh Mending Do you have mending on that? No 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 I have no 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 enchantments No Oh here I'll put mending on it for you What what Eh ¿Qué hace? El mending? Yeah Uh That way it doesn't um Here Oh did you throw it? Yes Yo Mine Okay Yeah I have a magnet There we go Okay I got it Okay let me Ah reparation Let me see Okay let's put Ojo lean Muchas gracias crack Ahora con la membresía Y también jazmín Muchas gracias máquina I think I have mending Yep I got mending And there you go Oh I got it again Josh There you go Okay That way now Now it shouldn't break on you You can repair it Oh How do you get the books Like fishing or just dungeons Oh Uh villagers Ah okay So you can have You can have a farm A villagers farm Uh yeah I have some villagers set up For uh For the books If you ever need any books In particular Like unbreaking Or mending Or anything Just let me know Okay Thank you No problem What do you think Getupo's factory I like it But I see that He is Using the egg To build That's like Cheating What with the I mean Can you use Can you have Like an egg Working for you Oh no Oh no Tallulah's not working Are you using child labor Uh no Tallulah isn't working For me I mean you should It's very effective So you can use Eggs to Work I'm not sure About the Um Legalities Of that Because they are like Children right Yeah But I like this This factory Yeah It's very nice You want to put Children Like a hand Or a hand No 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 Tabo Is Tabo 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 Está Haciendo Eso What Translate Translate Before playing Audio Hmm Lo has constru Tabo Did you build This Yourself Sí. Ah, ok. ¿Y qué va dentro de aquí? Tengo grandes botellas de almacenamiento. Muchos y muchos de botellas de almacenamiento, Willy. Muchos. ¡Muy bien! Los niños que llaman para las minas. Lo haré, lo haré Talula. Creo que fue Dina quien me dijo eso ayer. Talula. Talula, sí. Talula. ¿Producing the what? Producing like wood, stone, stuff like that. Oh, you should show Will some of your machines. Yes. Like, Willy, come check this out. Uh, Tubbo made this really cool thing over here. A ver. Willy? Yeah, yeah, come in, come in. Where? Right, right here. Just down there by bad. Just down there. Ok. So, so check this out. Look, it's a, uh, it's a auto smelter. Right, Tubbo? Yeah, so let's say if I whack my iron in like that. I'll just pick it up. Wax it on there. Go closer to the lawn. And then, when it's done, it's gonna spit it out over here. Here. So you had to add all the items so it filters. Wow. That is so cool. Can't do any items so it take of items that can't be smelted. That didn't fit. How did you configure that? Using an attribute filter. I love that. So, once it's been smelted. So, what about things they can be smelted twice. Get to do different filter for that. ¿Estas muteado donde? ahora estoy muteado ya lo se si aprieto hablo no no yo tengo apretado para hablar ¿es esta la razón por la que tenemos LAC? no el tabo chunk, me encanta no, no es real tal vez es el club, ¿no? el club de Casualonas creo que es el club el club es la razón por esta área ¿tienes tostada de palta? o gracias gracias, gracias señor me ofendiste con lo de señor talula ¿me ofendiste eh? de palta se llama palta, ¿no? tamo ¿cuál es la siguiente comida que querrás para el próximo día? oh um how about aguacate morro ¿os enfadáis si digo palta? vosotros decís palta cortez, mucho gusto en conocerlo ah, que no es señor español para que no se vuelva a morir no lo conozco es para ser ah, vale, vale obligado, obligado talula o mo, moito obligado o mo, moito obligado para mi espalda es que todo día Talula Ah, vale Vale, vale Perdón Talula I thought she was From Brazil And I was speaking In Portuguese She just said that she's from Mexico Yes, yes, yes Oh I said this So what's the next meal I will be Pumpkin pie Pumpkin pie What's the actual fudge Tubbo I will be back on Sunday With the pie There is a death trap By Castellone Is that Yes, literally I just fell into this pit Full of mines I almost died It was flipping nuts I literally cannot believe I'm alive Someone planted Probably like 50 mines in a hole in the ground Someone tried to assassinate you That's big I don't think it was directed at me That's big Someone tried to assassinate you bad No It wasn't Trying to assassinate me They were trying to Like kill someone Where? In Castle Like right outside Castellones By the way I removed some of the items That should lag a little bit Yay Thank you Probably not that much Castellones? Yeah Castellones Like it's literally Tons of mine I popped two totems Whoa Like it was crazy If an egg had fallen in there They would be dead Oh yeah Wait was it Pom That almost fell in a death trap And fits Jim What? There was one it fits? Yeah It fits Jim Like Someone I think a 12 found down there And instantly died Even with his OP stuff on Okay I'm gonna go Oh There goes Tallulah I'm gonna go find out Who placed The other one Do you wanna go check it with me? Uh I'll be alright I'm just gonna keep building Hey What the fudge Why is Royer right over there? Royer? I don't know That son of a gun Why would he conveniently Be at that location? He's got a radar setup Uyuyuyuyuyuyuyuy Ha muerto Y ha gastado Uff Creo que me voy a ir Creo que me voy a ir Chicos Fantástico 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 Eh Tuvo This is your This is your How do you say? Fabric? No A factory 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 Yes Holy shit Man This is This is very big Man Thank you That's actually just The warehouse That's only That's what stuff Going to be stored No 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 Tengo miedo chicos Ok Tuvo You know that You will You will pay For the server Right? Oh yeah Eh Hola Willy Hola que tal Eh Tuvo You will pay For the server Man This is This is This is Too much Very big This is too much This is too much Man You need to pay Like One terabyte Of ram No Yep Yep No I've got it Covered I've got it Covered Fear not No mames No mames Estas loco You are crazy My friend I downloaded Enough It's okay You are crazy My friend You are crazy No I'm just I just Really like Big buildings The buildings And Tuvo 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 I have a question What is that? This is This is This is For what? 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 I'm gonna kill you I'm gonna kill you No Mames Tuvo No 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 I'm gonna kill you It's good thing I'm good thing I'm lagging right now What the fuck No you don't There's lit It's just Blocked They are not lagging You are not lagging I'm lagging No 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 It has like a You are chatting Bear breeze Auto smelter A very cool Auto smelter Yes So much Where? Where? ¿Dónde está el auto-smelter? A ver, llame, llame, guíame El proyector tiene mi nombre ¿Dónde? Como, ahí. Oh, cuidado. Sí. Entonces, mira. Oh, wow. Alguien tiene un hologram diseñado. ¿Qué es un hologram? Y, como, puedes... Se proyecta un bloque falso. En realidad no hay bloques aquí, pero hay muestras justo ahí. Ok, ok. Sí. Entonces, debajo. Así que, tú puedes caer en este lado, en este lado. ¿Están mis? No. 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 No, no. 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 put mines right there and literally literally oh my gosh it's crazy what was that but I missed them on the way in because I like didn't jump on this but on the way out I noticed them who do you think did it I'm wondering if it was Royer what do you think I'm gonna see if uh if there's a hologram ¿Cómo podemos saber? Hay un projector que alguien podría haber colocado aquí y si lo colocamos, podemos ver quién ha puesto el projector. Solo tenemos que encontrar el projector. ¿Cómo podemos encontrarlo? Es como un pequeño... Es como un pequeño... Es como un pequeño projector. Es pequeño y blanco. Pero podría ser, como, anywhere cerca. Pero, ¿Roger? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, I just... I just noticed he, like, came over here. ¿From quién? Es posible que no era él. Pero, ¿qué tal si era él? ¿He podría haber un radar set up nearby? ¿Qué es un radar? Uh, it alertes a ti si alguien está cerca de una locación. So, like, if you wanted to set up a trap, ¿verdad? You'd set up a trap, and then put a radar near it to, like, let you know, like, oh, someone came by it. You know a lot about traps. Yeah, it's all in the security craft mod. Okay, there's some orange terracotta here. But I don't see... Why don't we just ask Roger? And maybe he lies. I... We can. He probably... I don't know if he would tell us the truth. Maybe it wasn't him. Maybe it was someone else. No poquito de projector, chicos. Hmm... Look, look at that projector. What do you think? Should we just go talk to him, or should we look for the projector? Uh... Look, look, look for the projector, yes. Okay. Oh, one second. What was that? That was, uh... My alarm just went off. Okay. I'm up a little bit earlier than I normally am. Where... Where are you from? Uh... East... East Coast? Okay. What's the state? Uh... Just on the East Coast. Okay. Yeah, yeah. Uh... I'm a little, uh... Not really talking about the state I'm from. But, um... Where are you from? I'm from... ...Spain. Oh, Spain! Cool! Do you know, uh... Do you know, uh... Vegeta? He's from Spain. Yes, yes. We... We used to live together. In Los Angeles. Oh, really? Oh, that's cool! Did you like Los Angeles? Uh... Yes. It was very nice. It's a... It's an interesting... Interesting place to visit. It was like five or... Six years ago. Or seven. Oh, that's cool. Here, I'm gonna set off these remaining mines. One second. Whoa! Okay. Ah! One more. Ow! I have to do something. I think we're good. That should be all of them. Um... Hmm... Okay. This projector could be like anywhere. Anywhere? Uh... Yeah, I have no clue where it is. We're looking... We're looking for it. So, just let's... Let's ask Roger. Um... Yeah, let's... I guess we can go talk to him. Do we repair this in case anyone falls? Yeah, we... We should probably put something here. You're right. Um... But I was... You know what I could do? I could put a radar over here that'll tell me the next time someone comes here. What do you think? Should I do that? Oh, sure. Yes. Okay. Okay. Let's put one down. And I'll just, uh... I'll just put it right... Right here. Okay. And then this way... The next time someone comes by... They'll tell me who it is. And I can find out. And then we can confront them. Um... Mmm... Alright. There we go. Ooh, but that's super scary. If an egg had gone to Club Castellones... That might have been... That might have been it for them. Oh. Can they die? Yeah. Yeah, they can. Um... If they, um... If they, um... If they lose, uh... So, like, Pom still has two lives. Um... Richards only has one. Tallulah only has one. Yeah, Pom's the only egg with two lives still. So if an egg with only one life dies, like, that's it. They're gone. Here. Oh, yeah. We can probably leave this... I'm putting blocks down. Okay. Let's see. No. No. Alright. That should be good. Now we should be... Alright, now we just clean this up a little bit. Yeah, that's... Oh, that's crazy. Thankfully, uh... Thankfully it was just me who fell in the trap. Yeah. I would have died. I mean, like, almost anyone. Yeah. It's, uh... That's... That's really scary though. Hmm. I wonder how long it's been here. It wasn't here when you guys came to the island. Okay. I'm wondering... It's probably been here only a few... The first day? I think, like, three days ago, I came here. And it wasn't here? No, because I came to the club. Maybe I jumped over it, but we were like five or six, so... We should ask, uh... Here, let's go confront... Uh, Royer. Let's ask him. Okay. And it's... Apparently there was one by Fitzhouse too. Which is crazy. Okay. 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 Yeah. I think he's over here. Right. Yeah, yeah, yeah. Okay. Well, nice to see you, Royer. Yeah, yeah. Nice to see you too. All good, Royer. Keep yourself safe. Willy, Willy, no te lo vas a creer, Willy. Tuvo, tiene una macro PC de la NASA, increíble, industrial, y juega sin shaders. ¿Sabes a cuánto le va con shaders? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 106 FPS. Wow. ¿Si te va así? ¿Te va así de bien? Eh, no sé. ¿Dónde lo pone? Eh... No sé. Dale... F3. Ah, no. Eh... 30 FPS. Con shaders. Y este cabrón... Este cabrón le va a 106. No sé qué PC tiene. No sé qué PC tiene. No sé qué PC tiene. Pero igual tiene dos PCs, o igual lo cambió y... Y lo ha configurado distinto. Puede ser, puede ser. Es un niño muy pro. Es un niño muy pro, eh. Es un niño muy pro. Es un niño muy pro. Prodigio. Roger. Hola. Dime, dime. ¿Qué ha pasado? Bad boy, bad boy. Tell him, tell him. Yes. ¿Sabes algo sobre las minas que fueron colocadas por Casalones? Casalones? No. Nunca. Este es mi lugar. Tengo VPCs limitados. Ah, puede ser. ¿Sabes? Casalones es un lugar de Maximus y yo. Hay una caja justo por la entrada. ¿Qué? Sí. Una caja. Una caja. Una caja. Una caja. Es muy... Suspicioso. ¿Eh? Bueno, hay un hologram. Si podemos encontrar el projector, podemos encontrar quién lo colocó ahí. Oh, ok. Vamos a ver, vamos a ver. Quiero saber quién lo colocó. Vamos a ver. 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 Sí, sí, sí. Adiós. 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 Ah. Es muy suspicioso, ¿sabes? But we have a that's very suspicioso. Es muy suspicioso. Es porque... Adiós. You were right here, Roger. Yes. It was just... The timing was on, Roger. Ok, wait a second. I have lag. I have Mexican lag. Please, stop. I can... I can see nothing. Ok. Yeah, yeah, yeah. Ahora, 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 ahora. Vamos, vamos. Perdóname. Tengo... Yeah, it's... It's pretty laggy. No, 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 no. I have... I'm... I'm connection. Connection lag. Oh, ok. Internet, yes. I have a shitty internet. Estoy a punto de... Do you see? Yeah, I see, I see. Someone set this up. So we need to find the source of the project. Oh, look at this. How Willy knows. How Willy knows. How Willy knows. We... We just put everything here. The dirt. Yeah, we just covered this area back up. Yeah, I see, I see. Help me look for... Found it. It says owner the Willyrex. Mine? Willy, did you put this here? Willy, did you put this here? Willy, did... Did you put this here, Willy? No, 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 I... I said... La cara que debe tener Willy debe ser... Debe ser oro. Debe ser oro, eh. Roger, did you... Did you change the name with the... Tacos? Oh, that's... There is a way to change the name. You can change the name. Yeah. No, no, no. I... I didn't change the name. No, no, no. It's possible that someone else put it here and is trying to frame it. And why me? Why my name? I don't know. I don't think... I'm gonna be honest, Willy. I don't think... I don't think you have enough stuff to make this. How can I... I do this? At the moment. No, no. Roger, did you frame it? No. Bad Boy Hello, you... You don't know Willyrex. You don't know Willyrex. You don't know Willyrex. Forever. We have a problem. Wait, 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 guys. President. Your mic is... Really high. Like... Almost... Like... Mine? Mine or... Forever? Oh! Riches. Riches, we have a problem. Okay? There was a death trap. Right here. And I fell into Riches. What was this? And I literally... I literally popped two totems. Okay, forever. It was... It was me? I have the... I'm the shitty mic? Yeah, they had a hologram set over this. Wasn't you guys. It was my configuration, actually. Oh, okay, okay. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. We have a problem. We have a problem. President. Willy, you hear me well? Yes, very well. Okay, okay, perfect. Hello Willy! What's up, man? Hola, hola. Molito coisto. Yeah, no. We found this. Um... But it's possible to rename them. It's a pleasure to meet you, Mano. It's possible he's innocent. Forever, you don't see Willy very cute? I think it... Someone is... Very cute, very cute! Targeting him. Is it true, Willy? Ah... Thank you, thank you. Very dressed, very dressed. Green colors. Mm-hmm. Yes, yes, yes. Mm-hmm. I will leave you alone with forever. I will leave you alone with forever. No, no, no. We need you here because... Yeah, we should talk about this. We should talk about this. What is this? We have a problem. Someone set up a death trap here forever. And I fell into it. Oh, so you fell. They had a hologram. So you... Set up over a pit with mines. I don't even know how this works. There were nine mines in it. Yeah, yeah, yeah. Wow. Last time I was... Yes. I used this mod. This was... Wasn't... Here. Mm-hmm. So... Yeah. The point is, forever, if an egg had walked into this, like, that would have been ripped ripped potato chip for them. Wow, but who could do that? That's funny. That's the point. There is a little projector here, but I don't think Willy has the resources to make that right now. Yeah, Willy's very poor. What do you need to do? Poor Willy. Uh, to make a projector, you need... Iron and a reinforcing tool, which I... Theoretically, you could get... I think we have someone trying to frame Willy. Yeah, Willy, can you see what's in your... Can I see what's in your backpack? Sure. Like, after we voted and not decided to make the mines... I know! You think people would... Crazy, right, VerboHalo? You think people would think that maybe mines are significant? I think Willy is... Fingiendo ser burriña inocente, you know? Mmm... Burriña? How did you get a handcuff? Burriña inocente? Burriña, yes, yes, yes. You're burri innocent, Willy. No, I do not think Willy did it. I don't think he has the chance to do that. I'm new. Burriña inocente? He doesn't have the chance to do that. Eight days. Eight days. What do you think of this chess? Please, Richard, listen, you know. I'm at... Yeah, what do you think? Anyway, that's just my thoughts. So, I don't know. Food for thought. There's a death trap here. We should probably... Willy, can you get rid of the projectaire? No one else can get rid of it except you. How? Oh, it's... Oh! Just Willy can. No, no, no. How do they... How? Look, no, if you rename it, then you're the only one who can get rid of it if you're the one named to it. How do I do that? Oh! That's crazy, yeah? No, because he said I can't break. No, that would have been awful, he says. Can't break. Uh, you need a removal tool for it. Do you have one? Yeah, one of these. Okay, okay. Tell me, tell me, tell me. Hold on. Tell me, tell me. Uh, there you go. Use that. No. Right click it. Yeah, just right click it. I am. Is it not working? No. No. Oh. Really? Oh, someone must have re... Wait a minute. The. Willy. Rex. The. Willy. Rex. Do they name it incorrectly? So you're not able, so right clicking it doesn't do anything? No, nothing. What the fudge? Someone must have renamed it after you then. So who's trying to frame you? I don't know. Roger? I told you. Do you think? Probably. Yes, I know. I know him. Oh my gosh. He's the only one. I mean, I don't have the... I don't know how to remove this. Ah, well. We'll just leave it here for now, but that's the... That's a big problem. Hmm. I don't know what... What should... Here, I'm gonna just put some reinforced bricks over the top. There we go. That'll act as like a, uh... Maybe an egg? Or, uh... Or quackity? Oh, you think quackity might be trying to frame you? Maybe because last time I talked to him, he... He's... He told me to be careful. Okay. Hmm. Okay. Hmm. Well... I don't know. This is definitely a mystery. Si, 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 si. I don't think we can do anything else at the moment. So, is there a way I... I don't die? If... If I... Jump on a landmine? If I shift? Uh, yeah. If you see a mine... They're good to, uh... To blow out. Oh, okay. Oh, okay. What is happening here, Balboquelo? Tell me, tell me. What happened? There... So, there was a mine. Yeah? Oh, there's a mine? There was a mine. There were... There's a mine down... Down... Down here? They were right below this thing. There was a pet. I saw... Three mines. To ban mines, or to ban stealing furniture. How about... We just have a vote on whether to ban mines or... No, no, no. I like... I like mines. I like mines, but... I'm not... The person who put this. You like mines? Yes. I like mines. Sometimes... I put mines... But... In houses. You know? Not here. I... I... I will not... Put mines here... In my business. Actually, I died the first day... Because I jumped on a mine... At... El Mariana's house. Oh, really? Yes. It was very close to your house, actually. Yeah, I think... I think Mariana have... Um... Enemies, you know? But... But that's not me, because I'm his friend. We are... We are... We are Mexican, you know? We don't... We don't do that. Okay. I'm... Yeah, yeah, yeah. Nooo... 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 I think I will go start... Doing some projects of the government. I... Okay, okay. I will implement some rules. Uh... And actually... This is a good opportunity. Willy... You are Neo, so... I don't think you... You heard about it. Prefieres Portuguese? Do you prefer Portuguese? Yes, Portuguese. So... So... Now... In the island... We can vote... Ladies. Or... Mods or mechanics. Uh-huh. If you have any idea... Tell me that we can vote... And if the people are a favor... We implement it. Did you understand, Willy? Yes, yes. Yes, yes, yes. Okay, okay. Watch, watch... Portuguese... Portuguese... Willy, eh? Yeah, yeah. Willy... 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 Willy ya... Willy ya... Is Brasileiro. He's talking a little. So, uh... If you have any idea... You tell me, ok? Ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. I'll leave you there. Thank you, Mr. President. Thank you, Willy. Thank you. Okay, bye-bye guys. I don't know what he said, the truth. Bye. 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 Who could think about doing such a thing... Sí, sí, sí. Una mente muy malvada. Una mente malvada. Estamos muy felices en que el malvado Halo, que es muy, muy fuerte, se cayó. Oh, sí, sí. Honestamente, estoy feliz de que lo cayó en vez de una... Pero podría haber más. Lo sé. Oh, podría haber más? Oh, sí. Bueno, aparentemente, había uno en Fits Gym, es lo que Tubbo decía, así que... Just keep your eyes peeled. Sí, tenemos que investigar quién es la persona que pone las minas. Eso no es mí, eso no es mí. Eso no es mí. Pero creo que hay una persona... que es muy... muy amongas. Muy amongas. Sí, sí, sí. No sé por qué te ríes. ¿Por qué te ríes? Porque tú eres bastante amongas. Yo no soy amongas. Yo soy yo, Cubito. No. No. Bad Boy Seidlo dice que... te vio aquí. Aquí, venías. Venías de esta dirección. Sí, porque... tengo un típico aquí. Un hueso. No tengo... No tengo el tubo de hueso. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo repito. Esto es mi negocio. Esto es mi negocio. ¿Puedo revisar tu casa? Oh, sí, sí. No, no, no. No, no. Tú vas a robar mis cosas. No, no, no. No, no. Bad Boy Halo. Bad Boy Halo. He has everything. I will step... Step away. No, no, no. Bad Boy Halo. I just... Ok. Ok, ok, ok. Yeah, you can... You can check, ok? You can check. Let me... Let me put everything on my inventory. No, 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 no. Take this. Take this. Take this. Look at me... Look at my... Backpack. What's in there? There's only construct blocks. You see? And a lot of shit. Oh, shoot, shoot. Suspicious? No, no, no. It's fair. It is a... It's a pretty clean backpack. No, no, no. It's... It's not clean. You know? I have a lot of shit. But... I have... Humble things. You know? Because I just construct. Si, si, si. Oh, let's... Let's check Willys. Let's check Willys. Let's check Willys. No, he... He checked mine. I... I have nothing. And there's... And there's nothing. Yeah, I didn't see anything in... Anything suspicious in here. Except the hand... I have protection 7. Ah, ok. And... And a creative motor. What? How did you get that? Maximus gave me this the first day. Oh, ok, ok. I don't know what that was for. I think Maximus have hacks. He has hacks. He has hacks. Maximus. Ok, bad boy Halo. I think you need to investigate more. You know? You need to... You need to research more. About this guy. Yeah. Who is putting mines. I'll put some cameras up in this area. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Be careful. I don't... I don't know if it's Willy. Or... Someone else. I don't know. Hmm. Roger pide mil trampas. It's true, eh? No, 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 no. No, no, no. I was talking to the... To my voices on my head. No, no, no. Oh, okay. Yeah, yeah, yeah. Someone... Someone... I didn't know how to remove or anything like this. It's been ages since I used the... Willy is... Willy is... Burriña inocente. You know, Bad Boy Halo? He's an... An innocent person, you know? Bad Boy Halo? Yeah? Did you hear me? No, what? You think Willy's innocent? Yeah, yeah, yeah. It's very innocent. It's a... It's a poor guy. You think? Hmm. Really? I mean, he... I did see him die to a cave centipede the other day. Oh! See Willy? What? You died in a cave. Yes, yes. A lot of times. Yes, yes, yes. You see, Bad Boy Halo? You see, we have an innocent person here and... No, no, no. You have two innocent persons. People. So, who do you guys think could have placed the mines? Um, let me think. Okay. I would say... Look. Look. There's... There's someone... Me? You... You... You were coming from here. Yeah, yeah, yeah. But this is my business. This is my... This is my local. I won't put mines here. Because it was... I don't know. You don't want people to come in? Okay. Eh... No, 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 no. Para nada. Eh, Bad Boy Halo, I think... Se va a llenar, le voy a llenar la casa entre la de minas. No os preocupéis. Is... Phelps. Oh? Phelps? Phelps. Why? You know, uh... He connected today, and... He is so, you know, so, um... Silent, you know, like... He... He doesn't talk. Mongas. Yes, very Mongas. Hmm... Honestly, that would make sense to me, I think. Yeah, yeah, yeah. ¿Verdad que sí, Willy? ¿Verdad que fue Phelps? I don't know. I think, eh... It was Roger. Oh, really? Maybe. Do you want, uh... I don't know. From the ball? Si, si, si. Leche de mi palo. Leche de mi palo. Perfecto. Well... I'll... I'll leave you guys here for now. I gotta go get some coffee, so I'll see you later. Okay, okay. See you later, see you later. Bye. I have to go now, too. Bye, okay. Bye, Roger. Adios, 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 goodbye. Hasta mañana. Mmm... Hasta mañana. Vale, Roger, ¿has sido tú? Deja de hacerte pendejo, Willy. Te salvé el culo, eh, te salvé el culo. ¿Pero has sido tú o no? No, ¿cómo voy a ser yo? Fuiste tú, cabrón, ahí se veía. Que no, que no, que me han puesto con una etiqueta el nombre. Tu culo, Willy, tu culo, Willy. Nadie te cree. Yo, Willy, yo sé que fuiste tú. Willy, ¿por qué te estás riendo? Te estás riendo por ahora. ¿Tú te crees que yo pondría una trampa aquí? O sea, ¿cómo? Si es que no tengo ni materiales, no sé si voy a hacer eso. Ah, no tienes... Pero tienes un pico de diamante, ¿no? Pico de diamante, sí. ¿Pero qué hace falta? Para hacerse un reforzador hace falta un bloque de esmeralda. Mira, reforza. Déjame ver cómo es. O una estrella del Wither, yo no tengo. No he visto ni un Wither. Mmm... Tienes un reforzador nivel 1, es lo más seguro, porque se usa diamantes. Willy. Así, a ver. Ah, sí, a ver. Ah, ¿y cómo sabías que se ocupan esmeraldas, Willy? Porque yo lo he usado en otras series. Lo he usado en otras series. Mmm... Ya, pues mira. Y sé que hacía falta esmeraldas. Ah, y no sabías cómo se ponían ni cómo se quitaban, ¿no? Pero lo has usado en otras series, Willy. Un bloque láser. Que yo no he hecho ni un bloque láser, lo prometo de verdad. Yo te prometo que no he crafteado en mi vida uno de estos. Pues mira, el bloque láser tampoco es que sea tan complicado de hacer, ¿eh, Willy? Que yo no tengo esto. Willy, esto perfectamente lo podría hacer Willyrex. ¿Crees que yo pondría una mina aquí? Sí. Piedra, bloque de redstone y cristal. Tampoco es tan complicado, Willy, ¿eh? Bueno, si no has sido tú, entonces, ¿quién ha sido? Yo conozco a alguien. Yo conozco a alguien. Yo conozco a alguien que su nombre comienza con T y termina de Willyrex. No, 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 no. Pero mira, no voy a decir que fuiste tú, ¿ok, Willy? Estoy seguro de que tú fuiste. Willy, dime la verdad. Mira, Willy. Yo... Yo estoy dispuesto a no decir que fuiste tú. Yo no he sido, Roger, lo siento. ¿Tú no qué? ¿Tú no qué? Yo no he sido. Ok, Willy, ok, Willy. Está bien. Está bien. Entonces... Está bien. Es decir, si ha pasado esto aquí, puede ser que nos pase a cualquiera. Igual tú eres el siguiente. No lo sé. ¿Cómo que yo soy el siguiente? O a lo mejor eres tú el siguiente, Willy. No, porque yo no tengo nada. Ah, no tienes nada, ¿no? ¿Quién va a creer? O sea, me van a inculpar a mí que soy el nuevo, imagino. Pero... Quizás ha sido... Cucurucho. Mmm... Quizás, 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 Willy. Entonces, no tienes nada. O sea, absolutamente, o sea, no... No tienes nada, 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 nada. Ningún ítem. Mira, mira. Nada. Eres... Eres muy pobre, ¿no? Eres muy pobre. Mira lo que tengo. A ver, ferme, que tengo lag y no... Y no puedo ver nada. Estoy... Estoy... Tengo fotos, tengo... Un bloque de hierro bruto. Ajá. Ajá. A ver, que la veo. Ahí está. Mmm... ¡Eh! ¡Tienes bastantes cosas, Willy! Pero, ¿y qué? No. Son materiales que he usado y fotos y cosas para construir. ¿Por qué tienes una pistola? Motor creativo. ¿Y esto, Willy? Willy, tú tienes cosas. Tú tienes cosas, ¿eh? Esto me lo di a Máximus. El motor creativo me lo di a Máximus el primer día. Nunca he usado ese modo. ¿Por qué tienes un stack de bombas? Me la dio Richarlison. Que le encanta, ¿no, Ramón? Ah, te lo dio Richarlison. Ah, ¿fue Ramón o Richarlison? No sé, no sé. Algún huevo. Mmm... Algún huevo te lo dio, ¿no? Porque sabe que eres así. Que eres bromista. No, no sé. Un día... ¿Qué tiene que ver tener bombas? Yo por ahí vi pólvora, ¿eh? Yo por ahí vi pólvora en tu mochila, Willy. ¿Para qué la quieres? ¿Y para qué sirve la pólvora? Para hacerme... Para hacerte una casa de bloques de pólvora, Willy. Voy a mirar por qué tengo pólvora. Yo no he conseguido pólvora. No. Yo no he visto ni un gripper, ¿no? Déjame, busco pólvora. ¿Qué se puede hacer con la pólvora? Mmm... Pues... A ver... Ah, cohetes igual. Ajá. ¿No me sale ahora mismo qué se puede hacer? Nada. Eh... Dispositivo de inición... Cosas explosivas, la verdad. Mmm... Qué raro, Willy. Justamente... Aquí hay una mina, supuestamente. Pero... El tema no es ese. El tema es el... Lo del... El visor ese que yo no sé ni cómo va. Ese no es el tema. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama... ¿Cómo se llama eso? El que había ahí. El... No sé. Vamos a desenterrarlo. A ver, desentierralo, Willy. Aquí está. Proyector. Vamos a ver su crafteo. Vamos a ver su crafteo, Willy. El... Proyector. ¿Que se necesita? No es muy complicado, Willy, eh. Yo creo que tranquilamente lo pudiste haber hecho. A ver. Lámpara de redstone reforzada, Willy. Lámpara... ¿Y dónde consigo yo redstone? Si no he ido ni al Nether en mi vida. Pero... Bloque de hierro reforzado. Si no he encontrado ni hierro. A ver, tú no ocupas ir al Nether para conseguir eso, eh. Hay dungeons. O puedes robar. No he ido ni a dungeon. No he robado nada. Mira, Willy. Te creo, ¿ok? Te creo. No fuiste tú, no fuiste tú. Esa es la luckstone que yo tengo. A ver. A ver. No, pero a ver. No va. Esto es lo único que tengo del glowstone. No va. A ver. Muéstrame. Creo que tengo lag. Sí, tengo lag. Tengo lag. Perdóname. Tengo lag. No puedo ver. A ver. Un momento, un momento. Tengo una barrita. Checate tap. Dale. Dale a tap. Tap. A ver. Esto es lo que tienes. Edge, glowstone, lantern. ¿Cómo tienes esto si nunca ha sido en ninguna dungeon? Eso porque me tocó en los Lucky Ducks. Ah. Entonces, a lo mejor también te tocó glowstone, ¿no? En los Lucky Ducks. No, no. Por eso digo que no tengo. No sé yo, Willy. No sé yo. ¿De verdad? ¿Qué es eso? Esto. ¡Oh, Dios mío! 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 Soniditos. Hola, hola, forever. Dime, dime. Dime, dime. Sí, sí, sí. Proposar un rol que creara algunos conflictos y divertidos y realmente ayudaría a la Isla. Ok. Eh... No entrar a las casas. O sea, no romper bloques de las casas. Eso es muy bueno. No más. No rompí bloques de las casas de los otros. Exacto. Para que no... Porque... Mira, a Bad Boy Hello le gusta mucho romper bloques de las casas y meterse. Mmm... O sea, tú puedes entrar a una casa rompiéndola. Mmm... Yo diría que es una buena regla. Llego a Kármala... O sea, llego aquí y hay más reglas que en Kármala. ¿Qué es esto? Exacto. Exacto. O sea, que si rompes un bloque, que sea algo para cárcel, ¿sabes? ¿Hay cárcel? Hay... Bueno, creo que se está construyendo una cárcel, Willy, eh. Se está construyendo una cárcel. Perfecto. Ok, Roy. Muchas gracias, mi amigo. Muchas gracias. Ok, ok. No te preocupes, no te preocupes. Si tienes más preguntas, me diga. Ok. Sí, sí, Willy. Es que, mira, hace unos días hicieron una... Una, este, votación para poner leyes. Porque en la isla, la verdad, son muy liberales y no hay muchas reglas. Pero si nunca ha habido reglas, ¿por qué hay reglas ahora? Porque quieren poner orden, no sé. Frever quiere poner orden porque es el presidente. Eh... Vale, pues matémoslo. ¿Por qué? ¿Por qué lo quieres matar, Willy? ¿No te quieres casar con él? No. A ver, Roger, te voy a decir una cosa. Dime. Yo no he sido el que ha puesto esto. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo no he sido. Entonces, alguien... No, está bien, está bien. Te quiero, te quiero. Lo he tenido que hacer. Me iba a confesar, chicos, pero es que no sé si quiero... Se corta un poco tu audio, eh. No sé si tienes que cliquear. Ah, sí. No, digo que yo no he sido. Entonces, alguien, si tú no has sido, que yo creo que has sido tú... Alguien... ¿Yo? Alguien nos está aquí culpando. Willy, yo te he hecho alguna bromita con una mina para que digas que soy yo. No lo sé. No, es que yo no he muerto por ninguna mina. Ni nadie ha muerto por ninguna mina. Pues ahí está. Pues ahí está. Mira, Willy, ¿por qué mejor no dejas de mentirme y unimos fuerzas para poner minas? ¿Pero tú pones minas? Yo pongo minas de vez en cuando. Vale, dime la última mina que hayas puesto. ¿Fuiste tú al gimnasio? No, 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 no. Yo puse una mina en la casa de Paul. Pobre Paul, se acaba de llegar. Bueno, es para que... Pues para que respire un poco el aire fresco. Pero es que aquí habían puesto, creo que seis minas. Seis. Mira, sí que es verdad que el crafteo de minas es muy barato, ¿no? Es muy barato. Entonces, tampoco es tan complicado poner minas. O sea, nada más necesitas pólvora y hierro, ¿no? ¿Mina? A ver. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero yo no tengo hierro. Ah, pero tienes bloques de diamante. Sí, 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 es verdad. Los bloques de diamante me tocan los Lucky Ducks y me dieron algunos al principio. Pero hierro no tengo, no he bajado la mina. Ya, ya, ya. Pues qué raro, ¿no? No le digas. ¿Es de confiar o no es confío? No confío. Willy. No confío. No confío. Y podemos unir fuerzas y poner minas juntos, Willy. Dime la verdad. ¿Fuiste tú, sí o no? Yo no le voy a decir a nadie, ¿ok? Voy a guardarme ese secreto y ponemos minas. Willy. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Willy. ¡Hala, verga! ¡A la mierda! ¿Cuántos tienes? Rúpelo todo, rúpelo todo, rúpelo todo. ¿Cuántos tienes? Lo sabía, Willy. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántas dinamitas tienes? Tengo demasiada dinamita. ¿Cómo conseguiste tanto? Me la dio alguien, no sé. Me la dio un huevo. ¿Un huevo te lo dio? Sí. Willy, te cuento un secreto. Vale, he sido yo. ¿Qué hago? ¿Quito esto? ¿Lo dejo para siempre? Eh... Déjalo, déjalo. Que alguien caiga aquí, que alguien caiga aquí. O sea, esto es mi negocio, pero mientras caiga y explote abajo está bien. Vale, tengo otra cosa que decirte. He puesto otra mina muy, muy explosiva. ¿Dónde? 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 Eh... En casa de Foolish. ¿En casa de Foolish? Sí. ¿En cuál de las dos? Porque tiene... Bueno, creo que no más tiene una. En la del dragón. Mira, vamos a ver. Cuidado. ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Cómo que cuidado? ¿Cómo que cuidado? Vale, no, no, no. No, no, no. No me asustes, no me asustes, Willy. ¿Cómo que aquí? Vale, es aquí. Cuidado, 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 cuidado. ¡No, no, no, no! ¿Cómo? ¿Es este bloque de Andesita? ¿Es esto? Es esto, verdad? ¿Es esto de Andesita? ¿Es este o aquí abajo? Espera, no, 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 no. No se puede poner Andesita, ¿eh? No, 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 Willy, no mames No, 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 no Es para ver, es para ver dónde es Ok, creo que no se puede hacer ninguna mira con Andesita, ¿verdad? No, 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 no se puede, no se puede Ok, se puede con roca, con grava ¿Y con qué más? Aquí, es aquí ¿Dónde? ¿Aquí? Cuidado, aquí en el centro, mira Ah, ok, es una tra... Ok, yo pensé que era Mina No, no, es... Si cae aquí alguien... Abajo, abajo hay Mina Ahí, o sea, si caes aquí... Uf No mames, Willy, te pasaste de virga Pero claro, me puse muy cerca esto, ¿sabes? No, 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 pero está bien, está bien Ah, pero es que no está foolish Pero no está foolish, no, 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 no Mira, yo creo que está muy bien hecho Está muy bien hecho, Willy, no me jodas Eres un cabrón Mira, ¿ves? Pero me gusta, me gusta ¡Hala! Qué tremendo pozote Y abajo es pura Mina Eh, sí, es pura Mina y abajo... Ok, Willy ¿Tienes para hacer algo para renombrar? Para renombrar Eh, no, Vegetta tenía uno Pero como no está Vegetta No sé cómo se renombra, la verdad es que no sé cómo, eh Nunca, nunca supe cómo, nunca supe cómo Déjame, busco ¿Cómo se llama? A ver, Security Craft es con este, ¿no? Sí, es el modificador de propietario universal A ver ¡Ah, creo que tengo uno! Creo que tengo uno en mi casa, ¿eh? Creo que tengo uno Sí, mira, mira, si lo busco Lo tengo, te lo juro Tengo uno ¿Quieres que vaya por él? ¿Quieres que vaya por él? No sé, ¿tú qué crees? Mira, yo opino que no se van a dar cuenta Mira, yo creo que si lo dejas aquí Yo creo que no se dan cuenta, ¿eh? De que está puesto esto aquí Yo creo que no se van a dar cuenta Creo que no se van a dar cuenta Ya, pero van a encontrar esto, ¿sabes? Nah, no creo No creo que se pongan aquí a... A buscar O bueno, tal vez, mira Lo que podrías hacer es Si ves que alguien ya cayó Pues lo quitas Lo quitas, ¿no? Lo quitas O O puedo traer esto Y le pones nombre de No sé De... De Bad Boy Halo O alguien más Vale, dime Dime si se ha creado la pared Momento Es que estoy muy ligueado Y no... A ver Déjame, veo No Aún no hay nada ¿Y hacia el otro lado? No Creo que lo estás poniendo mal Creo que tiene que ser más lejos Ah, ok Sí, sí, sí Mira, está por aquí Pero tiene que ser más lejos aún, ¿eh? Y más abajo Más abajo Vale No, 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 no Para... Para el lado contrario Para el lado contrario Para el lado contrario Ahí, ahí Ojo, ahí, ahí Ah... Un poquito más Ahí Un poco más para la... Ah, no Derecha, derecha, derecha No, 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 no Se dice para... Más adelante, más adelante Más adelante No, te estoy yendo para la izquierda, ¿eh? Vale, así No, tienes que darle... A ver Eh... Eh... Izquierda A más, 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 más Dale, 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 dale Dale, dale, más, 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 más Te digo cuándo, ¿cuándo? Más, más, más Un poco más Unos cuatro bloques más No, no, no Te fuiste para arriba Te fuiste para arriba Te fuiste para arriba Ok, Willy ¿Ah, sí? Más Más, más a la izquierda Más a la izquierda No Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Ahí, ojo Ahí, ahí estaba perfecto Espera, no, 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 Willy Súbelo, súbelo, súbelo Súbelo ¿Ah, sí? No, tienes que... No, 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 no Bajaste, lo bajaste Súbelo, súbelo Ah... Ahí, ahí, ahí Perfecto Ok, Willy Ahora tienes que moverlo de lado No, no, no Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Ahí, ahí, ahí Ok Más, 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 más No puedo más Dale, dale, dale Ah, no se puede más No, no se puede más, Willy No, ¿así? No, o sea Mira, ven a verlo Mira, ven, ven, ven Vente para acá Vente para acá O sea, no, Willy ¿Por qué lo quitaste? Vale Mira, tal vez Ponlo Mira, ponlo justamente aquí, mira Aquí, da Aquí, da, aquí, da Aquí, mira Aquí, en este bloque ponlo Aquí, en este bloque ponlo ¿Ve? Ahora te guío, ahora te guío, ahora te guío A ver, ponlo ¿Vale, así? Eh, no veo nada No sé si tengo lag No, 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 no No está puesto, no está puesto No está puesto, no está puesto ¿Ah, sí? No, está aquí Está aquí Anda Tendría que ser Más para, eh, izquierda No, 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 uy Lo subiste demasiado Ahí, ahí, bájalo Ahí, ahí, está perfecto Está perfecto Ahora, izquierda, izquierda, izquierda Es que no sé Es que no hay, no hay izquierda ni nada Ah, ¿y cómo lo mueves? ¿Así? No, te fuiste a la mierda ¿Así? No Está muy No, no, no Tienes que, o sea A ver, sé, ¿cómo te digo? O sea Eh Tienes que Tienes que meterlo aquí O sea, tienes que meterlo aquí A ver Eh Intenta moverlo para otro lado Uy, te fuiste, eh Te perdí Te perdí, te perdí, te perdí Creo que te metiste mucho Creo que te metiste mucho Nada, trae eso Y que ponga aquí Paul Ponga Paul Y ya está A ver, espérame Ahí vengo, ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Ahí regreso Ahí regreso ¿Dónde? Ostras Vale, así debería estar bien, ¿no? Lo voy a ver ponerme así Porque así No Así Vale No veo nada, tío No entiendo nada, tío Vale Eso es la altura Vale Vale Así Ya está Vale Ya está Vale Vale Ya lo tenemos, chicos Ole Menos mal Madre mía Como estaba sudando, ¿eh? Vale Esto aquí Y esto aquí Vale Willy Lo tengo Willy Lo tengo Willy Vale Ya lo puse Toma Toma Ahí te lo tiré No sé cómo cambiarlo, ¿eh? O sea, nomás te lo tiré No sé cómo se usa Usa un yunque Ah, es con yunque Uy, no tengo yunque ahora mismo, ¿eh? Estoy laggeado Pinche internet culero, cabrón ¡Uy! Tienes... A ver No, tampoco tengo hierro, ¿eh? Tampoco tengo hierro Vale, yo tengo, yo tengo Ok, ok Por fin, Willy Por fin habrá maldad Por fin habrá maldad, Willy A ver ¿Cómo se llama? ¿Cómo pongo? ¿A quién pongo? ¿Cómo? ¿Qué nombre pongo? Eh, no tengo ni idea Eh, pon Paul is Paul El que quieras Ya sé, Paul Bueno, no sé Minúscula Ahí se fue ¿Cómo es Paul is Paul? ¿El nombre? Hola, hola, hola Willy, ¿me escuchas? Hola, hola Ahí está, ahí está, ahí está Willy, Willy, Willy A ver ¿Y si pones a Bad Boy Halo? No, es que se me hace que no Se me hace que no Es que mira Al que pongas No van a sospechar de él Mierda No sé a quién poner, Willy A ver, hay que Oh, ya sé Pon Quackity Pon Quackity Pon Quackity Quackity con la cum mayúscula Quackity con la cum mayúscula Quackity, vale Espérame, ya regreso ¿Ok? Voy a hacer pipí Ahí vengo Quackity, ¿listo? Pues esto me lo queda Tapamos Y ya está Pues ya valió Valió madres Vale, tiene que conseguir Roger Que caiga alguien aquí O sea, su trabajo De hoy Tiene que ser Que caiga alguien Y así será El mayor La mayor rata De todas Tengo una foto Por si en algún momento Pasa algo Decir Ya, yo tengo una foto Que con Roger Hola, hola, Willy Hola Hola, hola, hola A ver, ¿ya está todo listo? Sí, ya está todo listo Yo me tengo que ir Pero por favor Dale Quiero ver Que hoy consigas Que alguien caiga aquí Por favor Piensa que quien caiga Si caiga un huevo Desaparece O sea, por favor Que no caiga ningún huevo ¿Vale? Ojalá que no Ojalá que no Pero Si muere un huevo Eh, pues GG, ¿no? Hombre, sí O sea Claro, no pasa nada, ¿no? No No pasa nada Porque es un juego Qué rata, ¿no? Qué rata, Roger, ¿eh? ¿Ok? Claro Así que No pasa nada, ¿ok? Si muere un huevo ¿Qué pasa con la persona Que controla el huevo? Eh Creo Que ya no Entra como huevo Pero creo que sigue Como que echando la mano ¿Sabes? Como que aún está ahí Ah, vale Pero si muere un huevo O sea, que aún es administrador O sea, que aún es administrador Aún es administrador No No sé Creo que aún se quedan ahí trabajando O sea, creo que puede servir Por si quiere Por si entra Cualquier otro personaje ¿Sabes? Vale, una pregunta Si muere un huevo Quackity Paga menos Creo que sí Paga menos Pues Bueno, no sé No sé, no estoy seguro O sea, no sé No sé, no sé, no sé No tengo ni idea Vale, bueno Tú sabes Pero bueno Voy a Vamos a Vamos a Intentar que no muere ningún huevo ¿Va? Vale Pero si muere No pasa nada Porque es un juego Es un juego O sea, no todo tiene que ver Porque es ser Hello Kitty Y Roleo Hay que Hay que hacer de vez en cuando Con la maldad ¿No, Will? ¿Qué rata? ¿Qué rata? ¿Qué rata? Eso es Eso es Justamente Lo iba a decir Tal cual Me has quitado las palabras De la boca Vale, pues yo me voy a ir Pues que llore No, no Que está 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 ahí No Espérate No te vayas No te vayas Will Y tal vez podemos llamarla No, no Que Sería un Es un desperdicio Tiene que caer alguien más grande Alguien que Que se sienta inmortal Viste que Bad boy Bad boy Alguien Bad boy Perdió dos totems Perdió dos totems Ah, perdió dos totems Dos totems Willy, eres un culero Willy, eres un culero Alguien que A ver Que tú digas Necesita un golpe de humildad O sea, tú Ahora mismo vas a acabar a ser Dios Un golpe de realidad Mira No sé quién podría ser A ver Es que no sé, Willy Espérate Aún no te vayas ¿Ok? Aún no te vayas Mira, sabes que tú y yo llamamos A que venga Mira, puede ser Aipier Etual O Forever Son yo creo que de los más chetados ¿Eh? Vale ¿A quién más? ¿A quién te gustaría llamar? Y viene rapidísimo ¿Eh? Viene Viene para acá rapidísimo No, pero yo Es que sería Va a ser muy sospe... Yo me tengo que ir Si no ya... No, Willy, Willy No, yo me tengo que ir Oye, me tengo que ir a dormir Mira, te voy a hacer un favor Voy a dejar una mochila aquí ¿Y qué tiene la mochila? No se acerques Es que está la trampa aquí Tiene una mierda No tiene nada Claro Entonces Si alguien viene Te voy a dejar la mochila Para que alguien Alguien vaya O sea, lo que podría ser Lo que podría... O dejamos la mochila Uf, no sé, Willy, ¿eh? Ay, ay Sí, ahí se queda Ya está Y vamos a casa de Fulis Y os aparecéis aquí arriba Y bajáis Y bajamos Y tú dices Un momento, voy a hacer pis Y te quedas aquí mirando Y él va a ir directo ¿Pero a quién? Ok, ok Dime Ok, dime a quién Y se lo hago Dime a quién y se lo hago Es que no... Dime un nombre Dime un nombre No te puedes ir sin decirme un nombre Si no, no lo hago, Willy Si no, no lo hago Dime a quién, dime a quién Dime a quién Porque si no, no me atrevo A Bad Boy Halo Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Sí, 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 otra vez Otra vez Bueno, mira Al que tú quieras Pero... Wow, me voy Me voy Increíble No sé si lo voy a conseguir o no, chicos Pero... Sería espectacular Chicos, me voy Nos vemos mañana Vamos a... Zunkenland Zunkenland Juego del año ¿Vale? Dicho viaja Programa directo Pasado mañana Es decir, el jueves Directo de torneo de golf ¿Vale? Así que, bueno, chicos Nos vemos Y el domingo Voy a entrar con alguien al servidor Que hace bastante que no entra Así que... El domingo toca QSP El sábado tengo una boda Adiós, chicos Ser oscuros Adiós Este es... ¿Qué es lo que te dice?